Hola, vamos a continuar con Disgaea 2 por fin, pero bueno he estado haciendo cosas, he estado farmeando en el mundo este, en Lando Escarnaje, también, ah bueno, tengo 800 trillones de dinero, eso es normal, no pasa nada, cosas, vamos, tenemos que hacer el mundo oscuro, nos dejamos pendiente el mundo oscuro también, he conseguido alguna arma nueva, me gustaría mostrar un par de cosas, he desbloqueado las armas de rango 40, de algunos tipos específicos, de los que se ven gráficamente como es el arma, o sea, pistola, arco, hacha, espada, que ya la teníamos, y creo que eso es todo, ah no, y palo de mago, sí, el palo de mago también lo he desbloqueado, y honestamente, estoy un poco decepcionado, voy a salir del mundo este, aunque sí, no tiene nadie raro equipado, eh, porque la Yoshi Tsuna es muy especial, es muy bonita, y todo lo que quieras, sin embargo no se puede decir lo mismo de otras armas, vamos a una partida de estas, fácil, y a ver si me acuerdo quién tiene equipado qué cosas, aunque no las he subido de nivel, y puede que no las tenga equipadas, creo que sí, eh, estos son las armas, estas son las armas, si no las mostré, este es el palo de, que te dan por lo del Disgaea 5 y todo el rollo, el palo de mago, esta es la pistola, pero obviamente hasta que no haga un ataque no sepa poder ver, así que, hagamos un ataque, esperar, no sé si las mostré, la respuesta es puede, Ah, esa es la pistola que lleva una de las protagonistas, básicamente en Disgaea 5, no me he acordado cuál era, pero bueno, sí, ah, el arco de rango 40, es este, se lo he puesto a Flon, y es, además le pega, es un recolor, si no recuerdo mal, no había un arco de otro rango que tiene esta misma forma exacto, pero con otros colores, es un poco decepcionante, a Edna le he puesto la lanza de rango 40, que se llama Drill Emperor, y es literalmente un taladro, creo que esta forma es nueva, pero puede también que sea un recolor, me parece que todas las armas que no son la de Osisuna son recolores, y eso sin hablar de las armas de monstruos, que no tienen forma, ni las armas, ni los puños, que tampoco tienen ningún tipo de gráfico, he desbloqueado los puños, pero no se los he puesto a nadie, pero bueno, he farmeado algunas armas de rango 40, básicamente, pero no se le ha puesto a nadie los puños, porque para qué, creo que lo tengo por ahí, ah, esto sí que lo mostré, esta es el hacha del Disgaea 5, pero sí la mostré seguro, lo que me falta es la pistola, que no me acuerdo a quién se la he puesto, tengo a toda la gente desordenada, pues he estado subiendo de nivel al personal, a casi todos, no a todos, y está cada uno, sabe Dios, dónde, me falta el hacha, me falta el palo de mago, puede ser que no se los haya equipado a nadie, tengo la partida guardada, no he cambiado nada, esperar, voy a equiparle a la gente cosas, qué tengo, que me falta por mostrar, la pistola, la pistola, iba a buscar a Rosalind, pero no sé dónde la he metido, aquí, la pistola honestamente, bueno, el Ultimus, esta es la de rango 40, estas son las puñas de rango 40, el Super Robo Suite, por cierto, es la armadura de rango 40, y esto va a ser mejor que equiparse, si recordáis, creo que Z lo tiene equipado, la Arcadia, el emblema de rango 40 que debería subir todas las estadísticas, realmente sube 750 a todas las estadísticas, y a la vida, 1500 y no sé qué, el Super Robo Suite es bastante mejor, porque son 1500 a todo, 3000 de vida, tiene 3131 porque tiene inocentes, se me olvidó el otro día a lo mejor explicar un poco a los inocentes, que son los habitantes de los objetos, eso básicamente suben algunas estadísticas o hacen algo especial, para conseguirlos hay que matarlos en el mundo de los objetos, supongo que lo explicaría, pero como ya lo expliqué en el DGAEA1, a lo mejor me lo salté, pero básicamente los inocentes es eso, suben estadísticas, cuantos más tengas, más mejor, y si los matas en el mundo de los objetos, su número se duplica, por lo tanto son más todavía, y aparte lo puedes mover entre objeto y otro objeto, no sé eso a lo que iba, pero lo que me dedicaré luego es a farmear Super Robo Suite, porque va a ser mucho mejor que todo lo demás, ya que digo, son mejor que la Arcadia y que todo, lo que quería hacer era equiparle al agente objetos que no haya mostrado palo de mago, veas, eh, eh, dios, espero tener ordenada la lista de objetos, creo que sí, creo que la limpie, el palo omnisciente es el arma de rango 40, pero de nuevo creo que es un recolor, y el hacha es feísima, es un recolor de un arma que ni siquiera es muy bueno, que ni siquiera mola, eh, ¿dónde tengo a la gente? Me he pasado cien pueblos, ¿no?, de personajes. Hachas, tú, te puedes equipar hachas, o sea, te vas a equipar hachas de todas formas. Apocalipsis, se llama el arma y el nombre mola, pero lo que es el arma en sí misma me temo que no. Me defrauda mucho que las armas de rango 40 no tengan su propio sprite especial, que tengan su propio forma, es un poco feo, es un poco triste. Ah, como he cargado partida tendré que volver a poner a efectos aliados para que se vean las armas que tienen que aparecer y eso. La pistola, si recordáis la pistola de Rosalina, una pistola así roja, pequeñica, la que se ve en la intro. Pero, pues, la pistola de rango 40 es igual pero en azul. No te la he equipado. Esa es la noble Rose, esa es la misma. ¿A quién le he equipado la pistola entonces? No se la ha equipado a nadie, ¿qué no? Maravilloso. No, ay Dios, ni siquiera la tengo. Luego mostramos la pistola. Joder, no he equipado la pistola, se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Apocalipsis, mira qué hacha más genérica. ¿Por qué el hacha de rango 39 mola más que el de rango 40? No tiene sentido. ¿Y cuál es la otra cosa que me he equipado? Ah, sí, el palo de mago. Que creo yo que también es otro palo de mago que ya habíamos visto antes el dibujo. Pero el color es distinto, creo. Supongo. ¿Sabes qué ataque normalito tampoco va a ser? Ah, mierda, tengo puesto el nivel subido de los enemigos. Bueno, tampoco va a pasar nada. Dejarme que termine el combate para luego mostrar la pistola. Se me ha olvidado. Pero es literalmente igual que la pistola que normalmente lleva. Rosalín, pero en azul. Eso es todo. Tal cual. No tiene mucho misterio. Pero bueno, sí, hoy vamos a empezar el mundo oscuro, que no creo que lo terminemos hoy. Pero dejarme ataque normalito. Ahora sí. Rosalín, te tengo que equipar la pistola. Salvo que se la haya equipado a alguien más y no me acuerde. ¿Se la ha equipado a alguien? ¿A quién se la ha equipado? ¿Quién le ha robado la pistola? Ah, estoy... La ladrona. Tiene sentido que te lo haya puesto a ti, claro. Ok, vale. Sí, lo tiene la ladrona. Primer combate. Ya digo, es la misma pistola, pero en azul. Y sigo sin comprender por qué este juego acerca a la cámara cuando le apetece. Ataque normalito. O mejor aún. Para que se vea mejor el arma, debería poder hacer... ¿Cuál era? Puede o puede que no haya hecho Magicambio contigo con el otro bicho y hayas perdido la habilidad que tenías. Sí, creo que he perdido la habilidad que tenías. En la que aparecía el monstruo este. ¿Verdad? Ah, qué lástima. Bueno, da igual. Ataque normalito. Sí se ve. Igual pero azul. Es literalmente igual. Ya lo he dicho. No había mucho que mostrar. Es igual pero azul. Armas de rango 40 con diseños decepcionantes. Me encanta. Vale. Hoy, ya pasando de mostrar estas armas que son muy interesantes y muy variadas. El resto ya digo. No he sacado todavía el arma de monstruos. No he sacado todavía el arma de monstruos de magia. No he sacado todavía. Creo que esas son las dos únicas que me faltan, la verdad. Pero porque como no se ven, la imagen pues ya la sacaré. No hay prisa. Mientras hagamos ataques con gente que a lo mejor no hayamos hecho ataques. Pero bueno, también me he estado dedicando a subir a todo el mundo. No lo he conseguido todavía, pero estoy en ello. A todo el mundo al 9999. Porque sí. No porque sí. Y ataques con volumen. Os he subido a todo el mundo. A todos los personajes que creamos del chat. Al nivel 9999. Entonces, vamos a hacer... ¡Ay, Dios! Sabía que olvidaba algo. Lo tengo abierto, pero no lo tengo preparado exactamente. Tengo la lista de todos los niveles que hay que hacer. Con los requisitos que hay que hacer para desbloquear su mapa del mundo oscuro. Tengo desbloqueado aquí algunos, pero vamos a hacerlo uno por uno. Todos los mapas de toda la historia del mundo oscuro. Lo que voy a hacer es reencarnaros a todos a nivel 1. Y voy a intentar utilizar solamente a personajes creados. No utilizar a ningún héroe, solamente a ningún personaje de la historia, quiero decir. Solamente a los personajes creados vuestros. Pero os reencarnaré a nivel 1 antes. Lo que sí que voy a hacer es subiros a nivel 9999 antes. Porque no es lo mismo tener nivel 1 que haber llegado al máximo nivel, reencarnarse y estar a nivel 1. Las estadísticas se acumulan. Voy a guardar porque a lo mejor luego estos cambios no los hago, pero... Ejemplo. Algún personaje... Los personajes estos que no he utilizado todavía son algunos de estos de DLC. No los voy a poder reencarnar porque técnicamente no han conseguido nunca maná. Pero bueno. Si reencarnara, por ejemplo, a Mr. Champloo, que lo he subido solamente una vez... Como genio... Puedo subirle estadísticas según la cantidad de niveles que tenga acumulados por haberse reencarnado y todo lo demás... Los niveles que tenga acumulado de experiencia, el nivel máximo es 999. Sin embargo, puedes acumular niveles hasta... 186.000 me parece que es. No recuerdo el número exacto, pero creo que es 186.000. ¿Vale? O sea, si te reencarnas, llegas a nivel 999, vamos a decir 10.000 por simplificar, y te reencarnas, acumulas 10.000 niveles. Esas suben las estadísticas que se ven aquí en amarillo, las estadísticas base, cuando vuelves a empezar una nueva vida en nivel 1, cuando te reencarnas a nivel 1. Aparte, te dan puntos de bonificación para asignárselos a la estadística que tú quieras, generalmente a la que sea tu estadística principal de ataque. Entonces, ya empiezas a nivel 1, pero no tanto a nivel 1. O sea, con mejores estadísticas, aparte de la equipación que tengas, que debería ser razonablemente buena, tenemos todos rangos 39, rangos 40, por ahí, danzando, aunque... Ahora veremos lo que hago. Zeta, sin embargo, como si recordáis, la forma de subir niveles es irnos a la cova de los desafíos número 4, como siempre. Coger a alguien fuerte, o en este caso, mira, Mr. Champloo, vamos a coger a alguien bueno para hacer magicambio, y siempre Zeta. Por lo tanto, este magicambio te va a subir las estadísticas un puñado, deberías matarlos a todos, espero. Zeta, lo que va a hacer es darte la posibilidad de hacer Zeta Beam para matar a todos de una. Básicamente la forma de farmear ha sido esta, meterme en cueva de desafíos 4, coger algún personaje, algún monstruo que haya chetado, o algún personaje chetado, para chetar a un monstruo, recordemos que los personajes ganan la misma experiencia al personaje, el magicambio, el magicambio 2. Y no le quitan experiencia al... al... al que se... al que está haciendo el ataque. Todos ganan toda la experiencia. Pero bueno. Esto debería funcionar, pero solamente estamos en normal, aunque con el nivel subió. No estoy en modo carnaje. Pero básicamente la forma de subir niveles ha sido eso. Por lo tanto, a Zeta lo he ido reencarnando muchas, 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 muchas veces, porque... Zeta no importa que lo reencarnes, que no, sus estadísticas no van a sumar. Entonces digamos que a Zeta lo he reencarnado varias veces. Por lo tanto, subir a la gente a nivel 999 muchas veces es bueno, porque si ahora reencarnara yo a Zeta creo que ya he llegado al máximo. Tenemos buenas estadísticas base, pero aparte tengo 220 puntos acumulados. Puedo hacer así. ¡Wiii! Subirle el ataque al 255, o sea que Zeta se cheta mucho, incluso me sobran puntos para otra cosa. Generalmente se lo pongo o a la velocidad o a la puntería, porque luego se transforma en un arco si lo quisiera utilizar como arma de verdad. Y así lo volvería a subir a 999 otra vez, aunque esta vez me parece que no lo voy a hacer porque creo que, si todo va bien, creo que ya está al máximo máximo nivel, incluidos reencarnaciones y todo el rollo. Porque como ya digo, he reencarnado mucho y ya digo he subido a mucha gente de nivel. No voy a guardar porque no quiero que Zeta se reencarne, aunque va a dar igual porque me temo que lo vamos a perder. Vale. Primera cosa, reencarnaros a todos, pero como ya digo, tenéis 10.000 niveles acumulados, por lo tanto, vuestras estadísticas básicas deberían ser un poco más competentes, pero voy a intentar pasarme el mundo oscuro con todo el mundo a nivel 1. Bueno, y los niveles que subáis en el propio mundo oscuro. Segundo, para compensar, buena equipación, que no deberíamos tener al principio del juego cuando empecemos el mundo oscuro. Tengo esto súper desordenado, pero os voy a equipar armas de magicambio. Si recordamos, creé bastantes armas de magicambio que no deberíamos poder tener, pero las tenemos. Por cuando le enseñé a la gente habilidades que no deberían tener. Cuando hicimos por primera vez el bug este del final del semijefe, generamos armas chetas. Bueno, chetas. La verdad es que tienen buenas estadísticas. No se pueden comparar un arma de rango 39 subida, ni un arma de rango 40 subida, pero se pueden comparar con un arma de rango 40 básica. Así que... En otras palabras, os voy a poner armas chetas. Porque sí, porque son bonicas. Y te voy a poner la polilla. Siguiente, tú, pistola. ¿Qué te voy a poner? Estas armas luego lo que pasa es que para podérmelas quitar, ¿el ciberdemonio o el zombie? ¿Tengo suficientes pistolas para toda la gente que usáis pistolas? Sí, usáis dos pistolas. Le voy a poner el zombie. Creo que te puse habilidades de zombie, así que va a quedar bien. No me estoy fijando en las estadísticas. La verdad es que va a dar igual. Achas, 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 churrasco. Puños se va a notar muy poco, pero en algún ataque se notará. Dios, tendría que haberlas separado de las demás. Te pongo un árbol. ¿Cuál árbol? Este árbol está más cheto que le den. Otro hacha. Me pierdo. No sé en qué orden están nunca. Las hachas están más arriba. El huesitos. Palo de mago. Hostias, palo de mago no sé si tengo muchos. Espero tener muchos. Tengo dos palos de mago. Hay tres usuarios de magia. Problema. Tú el fantasma, sin duda. Además te queda bien con el traje. Tú también usas palo de mago. ¿Quieres la babosa? O te pongo un... Ah, no. Espérate. Runnite. Esto es... Esto va a ser un poco cheto, pero se lo voy a... Hostia, no, 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 perdón. Este arma está subida a nivel 150 porque es la que utilicé para desbloquear. Esto no os lo voy a poner. Esto a lo mejor van a ser muchos chetos. Esta es el arma que utilicé para desbloquear el rango 40. Por lo tanto, está subida de nivel porque tengo que llevar al piso 100 y eso. Mierda, no he generado suficientes armas de mago. Toma la babosa. Luego ya veré que le pongo a la otra, pero a lo mejor ya tiene equipado algo. A lo mejor le dejo el arma de rango 40 y ya está. Tendrá estadísticas similares. Espada. ¡Ah, qué lástima! Me hubiera gustado generar otra espada que te hubiera pegado a ti muchísimo. Pero no he podido. ¿Quieres un perro o una gata? La gata está más cheta. ¿Tienes algún ataque de gata? Puede, toma gata. Tú te vas a quedar con tu arma que tiene 6.000, más o menos. Es más o menos igual. ¡Ay, Dios! Incluso lo subió un poco de nivel. ¿Por qué? Ah, no. Estoy mirando las estadísticas que no son. Vale, nada. Está bien así. Lo siento, no tenía más armas mágicas enviadas. Pensaba que sí. Tomo un perro. Tú tienes la pistola de rango 40, pero no. Te voy a poner al ciberdemonio. Tú... No te voy a usar, no te voy a usar, no te voy a usar. Ya digo, solamente personajes no tan chetos, pero un poco sí. Tú usas puños. O sea que tampoco se va a notar. Pero toma un gato. Tú nada. Tú... Los monstruos obviamente no van a poder tener ningún arma de magi cambio. Es el coche. No quiero bajarle de nivel porque luego cuando me metan en el mundo de los objetos quiero que estés con mucho nivel, pero... ¡Ah, mierda! Debería usarte también posiblemente. Te quedas como estás. Tienes un arma buena, rango 39. Los prines no los vamos a usar. No le importa a nadie. No pasa nada. Perro o mierda, claro. Voy a tener que equipar a mi gente que normalmente no usaría. Tengo... ¡Ay! Luego tengo que desbloquear. Tomo un arma buena y ya está. En equipación, honestamente, no sé lo que hacer. No me deben tomar muchas zapatillas ahora que lo pienso, por cierto. Esto que sería bueno. Estoy pensando qué hacer con los monstruos porque podría no equiparles nada y al fin y al cabo seguir utilizándolos como magi cambio, pero... Vamos a hacer como que no. Y vamos a intentar equiparles. Pero no me quedan muchos objetos de estos porque limpié el inventario. Así que... Ya veré lo que hago con la gente que tenga tipos monstruos. Dios, es que no me queda... Es que... Como tenía muchos objetos... ¿Te puedo poner algún objeto de estos especiales? No lo había pensado. ¿Te puedo poner la felicitación? ¿No era el arma? ¿Por qué te puedo equipar el arma como si fuera...? Pensaba que esto solo se podía usar como arma. No son objetos muy buenos. Los monstruos van a ser un problema. No voy a tener casi equipación para ellos. Además, estoy buscando armadura. Armaduras sí que tengo que tener. No tengo armaduras. He limpiado el inventario de armaduras porque tenía como... He farmeado mucho. He ganado muchos objetos que me ocupan el inventario. He tenido que ir limpiando el inventario, limpiando el inventario. Y me he quedado a lo mejor sin muchas cosas que equiparos. Tú, Tim, calla. Tú, ¿te puedo poner un arma? A lo mejor unas orejas de gato. Toma, te pegan. Es lo suyo. Y un Exodus. No me quedan botas. Arma. El rey también es bueno. Ay, Dios. No, no, no. El rey es mágico. Perdón, perdón, perdón. No sé a lo que estoy. Toma, no sé lo que hace. Para ti. Y una flor. Toma la felicitación. Toma un pendiente. Y el arma. Aunque el arma va a ser peor. Ligeramente al máximo. ¿Cuál tiene más ataque? Hanako, nada. Taro, fuera. Tú, arma mágica. Que armas mágicas sí que tengo. Solamente es rara, no legendaria. No sé quién tiene puesta la legendaria. ¿Alguien por ahí? Si tengo algo mágico, podría haberme fijado. Me temo que no. No tengo nada mágico. Ah, sí, estás bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que le he puesto algún objeto mágico a alguno de estos dos. Espera. Ataque. Ataque. No tengo ningún objeto de estos que me daba inteligencia. Ah, sí, las orejas de gato. Te cambio las orejas de gato por... Panty sexy. ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Toma orejas de gato. Por tener algo que más o menos vaya contigo. Aunque tú también eres de magia. Borras. Toma un objeto... Lo que sea. Este está algo subido de nivel. Compensa. Tú vas a físico. Aunque no me quedan muchos objetos físicos. Tío. Ah, no, espera. Espera, 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 espera. Se me había olvidado que algunos de los monstruos los creé yo para suplir las clases que no teníamos en monstruos para tener posibilidades de hacer muchas armas de magicambio para este momento exactamente, aunque se me ocurrió después, pero para tener distintas armas de magicambio creadas. Así que así os quedáis. Aunque la verdad es que me gustaría crear armas de magicambio de los personajes de la historia que se pueden magicambiar. Eso sería más entretenido. Pero bueno. Dos cosas por hacer. Os voy a curar. Va a dar igual. Tenéis nivel 9, 9, 9, 9 y os voy a reencarnar. Pero sí, las preparativas van a ser. Vamos a reencarnaros absolutamente a todos. Los que tengáis, ya digo, los que seáis personajes de la historia. Creaos. Y esto va a llevar también un ratillo pequeño, pero bueno, son preparativos importantes. No, realmente no. ¿Dónde estáis? Tenemos demasiadas clases de enemigos, monstruos, bichos, de todo. Aquí. Genio y figura. Y te vamos a poner... La verdad es que te voy a poner ataque. Lo tuyo sería ponerte defensa, pero... Más ataque es más mejor. No creo que tengamos que tanquear a muchos enemigos. En el mundo oscuro. Con matarles rápido ya no nos matan a nosotros. Así que, pues eso. A ti te tengo que subir puntería. Aparte no saltarme la clase como antes. Va a ser posible. Y habrá que hacer apuestas. Aunque la apuesta no va a ser de si va a morir nadie o no. En el mundo oscuro no me voy a preocupar si nadie muere o si nadie no muere. Lo que me voy a preocupar es... Las apuestas van a ser... ¿Puedo superar todos los niveles del episodio 1? Vamos a hacerlo por episodios. Episodio 1, episodio 2. También puntería, basapistolas. ¿Podemos superar todos los capítulos del episodio 1? Sin tener que usar chetos. Véase, coger a alguien... Como emergencia que no tenga... O sea, de los de nivel 999 que he guardado por ahí para ayudarnos para superar algún nivel. Porque si veo que hay algún nivel que no puedo superar con super nivel mega básico... Pues oye, no pasa nada. Usamos chetos y se acabó. O sea, cogemos a Adele. Les pega una colleja. Y así... Y se mueren 100 veces. Vale. Puños. Aquí estás. Los puños lo malo es que son ataque y velocidad. Uno por aquí. Otro por allá. 1, 2, 3, 4, 5... Y nivelamos más o menos. Aunque el árbol debería ayudar con las estadísticas. Tenemos 14.000 de ataque al principio. Gracias a las armas mágicas enviadas que están bastante chetas. Espero que podamos superar las cosas. Si no recuerdo mal... Los enemigos que aparecen en el mundo oscuro de Adele lo máximo que pueden tener de nivel... Puede que esto sea mentira. Creo que es nivel 1000. Tendríamos que intentar tener estadísticas como para superar a un nivel 1000. A las malas tenemos una ladrona. Y tenemos una kunoichi. Que pueden hacer... Ah, veneno, dormir. Ah, veneno, dormir. Puede que funcione. Ya veremos. Eso no lo cuento yo como usar chetos. Eso son tácticas completamente legítimas. Tú también. Viejales. Yo me he molestado a subiros a todos a nivel 999. Ahora os esperáis todos a ver cómo os vuelvo a quitar el nivel. Aunque tardemos media hora. Pero me ha costado bastante tiempo hacer toda esta mamarrachada. Aunque la verdad es que casi me ha costado más tiempo farnear las armas que luego han sido decepcionantes porque no tenían... No sé, no tenían ningún diseño nuevo o interesante. En otro día, las armas de rango 40 sí que tienen diseños interesantes, diseños exclusivos, que es que es lo suyo. Una lástima que aquí no. Magia, magia, magia. Ah no, Magic Knight. Este es donde esté. Aquí. La verdad es que va a salir de inteligencia también porque te he puesto el palo de mago y te he puesto muchas magias. Así que... Va a salir de magia también. Eso de que puedas ir a ambas cosas en este juego no se va a aplicar, me parece a mí. Uh, te he puesto espadas. Así que ataque, no ataque y lo otro. Me va a fastidiar reencarnar a la ladrona porque entonces me estoy diciendo que no voy a poder farmear armas fuera de cámara para conseguir el resto de rangos 40. Pero hasta que no terminemos el mundo oscuro, nada. Y te voy a poner... Te voy a poner puntería, pero luego a lo mejor cuando te vuelvas a reencarnar te pongo velocidad porque creo que influye para robar aunque no estoy seguro. A lo mejor es la puntería. No sé. Bueno, bueno, bueno. Eh, tú nada, tú nada, tú nada. Mao, ¿qué haces aquí, Etna? Eh, Power Blade. ¿Qué haces sin...? Ah, claro. Alguna gente está desordenada porque estabais en el escuadrón de robos. En el escuadrón de mundo de los objetos, quiero decir, para superar el mundo de los objetos rápido y todo el rollo. Vale. Por eso te tengo puesto con puños. Por eso a lo mejor no vas a tener los mejores ataques de puños. Pero bueno, reencarnado unas cuantas veces a lo mejor haces cosas. No, ciento y pico al reencarnar no está mal. Nuestro querido coche... ¿Sabes qué? Te voy a dejar los aceleradores. Me da igual. Vas a servir para ser un personaje de movilidad aunque sea en el mundo oscuro. Puede que merezca la pena. Puede que haya algún típico enemigo que matar súper lejos con algún contador de muerte con el sol dando por saco. A lo mejor no está mal... Es que me da pereza cambiarte el inventario. Pero vas a seguir teniendo los tres aceleradores con seis de velocidad ahí a casco. Borro. Me da igual todo lo demás. Creo que tus ataques son de ataque. Y sin embargo creo que te he puesto un arma de inteligencia. Porque tienes 30.000 de velocidad por los aceleradores. Vale, tiene sentido. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Calla, coche. Corre y calla. Vosotros os tengo que subir eventualmente el perrete. Ataque definitivamente. 144. Zink. Ah, gatica. En alguna parte está aquí. También ataque físico debería ser. Dragón. Vale, nos queda el dragón y el dragón de huesos. Creo que esos sois todos. Posiblemente. Los otros monstruos no los voy a reencarnar ni los voy a usar. Solamente usaremos porque esos ya digo los creé yo para rellenar huecos y poder hacer armas de magia y cambio y todo lo demás. Mucha. Tienes mucha vida de base para empezar pero bueno, toma ataque. ¿Y tú también? Y creo que es... Ah, no, perdón. Me falta... Me falta... Me falta ahí dos. 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 Reencarnación mágica lo había olvidado. El fantasma recuerdo que estaba por arriba he dado toda la vuelta. Inteligencia esta vez aunque... Me pregunto si habrá alguna forma de enseñar los ataques mágicos. Puede que sí. De verdad. Rollo fuego, hielo y todo eso. Con el sistema de... de tener súbditos lo de crear un personaje. Si le doy aquí a crear un nuevo personaje sería súbdito de ti. A lo mejor podría crear un mago para que aprendas esas magias. Porque... Hay una forma de hacer que todo el mundo pueda aprender magias básicamente. Aunque no sé si eso se aplica a monstruos. Ahí está la duda. El perro volador que también es mágico técnicamente se supone. Vamos para allá. Creo que ahora sí Dios te tiene que haber puesto algo más. Pero vamos para allá. El resto son gente mía creada. ¿Verdad? No tenemos a nadie más aquí infiltrado. Sobre todo tú, Gordon. ¿Qué haces? El Android es la verdad que yo creo que va a ser la mejor clase. Tiene unas estadísticas cojonudas. Pero bueno. En lo que a monstruos se refieren. Estamos listos. Lo que vamos a hacer es ordenar al personal por nivel. Y así estáis todos abajo. Lo que haré será empezar de abajo arriba los combates. Empezar utilizando a los de abajo. Reorganizo la lista y así intento utilizarlos más o menos todos para que siempre me aparezcan abajo del todo la gente que tenga menos nivel. y a ver qué es lo peor que puede pasar. Pero podría simplemente sacar la lista de niveles y empezar a cumplir requisitos aunque ya tengamos el nivel aquí desbloqueado. Así no es como lo vamos a hacer. Ese no es mi estilo. ¿Qué vamos a hacer? Iniciar otro ciclo más. Claro que sí. Y ya que estoy aprovecho porque hay un final que no vimos. Voy a comprobar que está todo puesto. Pondré a los enemigos que también hagan sus animaciones pero ya veremos. Seguramente lo acabe quitando. Empecemos un nuevo ciclo y hay un final que no hemos visto. Vimos el final bueno vimos el final malo vimos el final peor super malo pero hay un final todavía más malo que no habíamos visto efectivamente. Me voy a saltar la primera mitad del vídeo pero no la segunda. Es el final que dije que a lo mejor no íbamos a ver nunca pero sí la vamos a ver. Ah, por ellos Tink. Para desbloquear este final tienes que tener nivel creo que es a nivel no recuerdo si es más de 1000 más de 2000 o más de 4000 ante la duda lo he subido también. ¿Por qué no? Solamente puedes utilizar a Tink para pasarte el juego por cierto se me ha olvidado desactivar la opción de que los enemigos tengan más nivel porque como estuve farmeando claro subí el nivel de los enemigos Tink sin ningún arma al nivel máximo contra el jefe final ¿Cuántas estadísticas tienes? 7000 de ataque la verdad es que no sé por qué me preocupo con nivel 490 en lugar de nivel 90 no pasa nada no pasa ni media y podremos ver algún ataque de Tink que nunca vemos porque son ridículos no puedo hacer esto no puedo hacer esto no puedo hacer esto no llego puedo hacer cambiarme para que esté en modo rojo pero no sé qué cambia qué importa oh no no hagas contraataque mierda no lo he matado deja de hacer eso te vas a suicidar quiero ver algún ataque de Tink por ejemplo y aunque no lo de Goodbye Tink literalmente se sacrifica y se suicida pero no lo voy a hacer pero tal vez ataque Sonic literalmente adiós hace el Sonicete va a costar más de lo que esperaba para que se vea ataque debate y ahora veremos el final pero vamos es un final ridículo supuestamente si solamente utilizas a Tink para el jefe final se supone y tiene que estar a más de nivel 1000 creo que es 1000 casi seguro debería haber otro final alternativo puede que la haya liado creo que el final no debería empezar así porque esto es igual a los humanos no se supone que tienen tanto poder chicos realmente eres humano la he fastidiado de alguna manera esto no es el final perdonadme un segundo pero he hecho algo mal ¿cuál es el requisito? derrotar al jefe final con un Tink de nivel 1000 no me digas que tiene que ser exactamente de nivel 1000 no puede ser ¿verdad? supongo que ya lo desbloquearé el caso es que quiero hacer absolutamente todo en este juego pero ¿en serio? ¿voy a tener que subir al nivel 1000 específico? ¿exactamente? por supuesto que si sobreestimas el poder de la terminación del espíritu humano voy a pasar esto en modo rápido porque yo creo yo que me parece que la he liado parda y hemos sacado el final bueno ojalá hubiera alguna forma de pasarlo en modo rápido no lo voy a leerlo porque esto no ha cambiado al final de Tink literalmente debería empezar con Tink hablando y el resto de hecho ni siquiera estar presentes en esta escena o sea que tiene que ser exactamente nivel 1000 específico pues es difícil subir a alguien justo a nivel 1000 o te pasas o te quedas corto habrá que reencarnar a Tink lo tendré que hacer en otro momento que lástima por Dios Tink no puede ser en el protagonismo no es un buen final es un final de Tink pero aún así me hubiera gustado sacarlo bueno ha gustado ya digo pero ya que vamos a empezar un nuevo ciclo porque así vamos mostrando los requisitos uno tras otro de que es lo que hay que hacer en cada nivel y todo lo demás esto es definitivamente no es el final de Tink fuera o sea sé que no va a ocurrir lo tendremos que reintentar ajá entonces el final es después de la primera parte del final sí que es el final de Tink menos mal entonces ocurre todo igual al principio incluso con lo del abrazo y todo lo demás pero entonces continúa el final ok vale no sí que hemos hecho el final de Tink menos mal si lo llego a saber lo dejo pero es que pensaba que era inmediato ah por cierto princesa que vas a hacer con este castillo eh vas a vivir aquí no creo que sea digno de no tengo ninguno no me sirve de nada este castillo si deseas hacerlo tu hogar vaya tú se me ha invitado su talors en serio voy a organizar todo un harem seguro haz lo que quieras nos vamos de aquí oh qué felicidad qué suerte ya que vivo en el castillo un overlord significa que yo soy un overlord ahora ayude a deshacerme de ese impostor Zenon así que supongo que está bien ¿verdad? 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 overlord tin no 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 casa nova overlord tin si eso suena perfecto no recordaba que as ah ese es el si tiene que serlo ese es el overlord Zenon ok chicas he cumplido mi parte tener pasarlo bien con él buena suerte wow las buenas noticias se extienden rápido decirme alguna de vosotras ha besado alguna vez a una rana antes me convertiré en un apuesto príncipe sabía que convertirme en overlord me traería todas las chicas tres hurras por mi nuevo harem ¿qué? mis pequeñas cosas ¿qué estáis haciendo? buen final aunque los he visto mejores esperad chicas calmaros dejarlo para esta noche y a tomar por saco la rana pero creo que habrá que ver algún otro vídeo o sea esperaba que hubiera nueva canción la parte buena es que he desbloqueado el logro de ver el final porque quiero sacar todos los logros porque me quedan ocho creo en total pero esperaba que hubiera una nueva canción aquí para luego a lo mejor poder utilizar en el mundo de los objetos vaya es una canción que ya hemos oído definitivamente y no podemos saltar los créditos porque lo de saltarse los créditos está pasadísimo de moda o por lo menos antes no se hacía así que nos aguantamos y lo vemos y ahora sí mundo oscuro de verdad desde el principio lo que va a pasar también es otra cosa y esto es importante empezamos nuevo ciclo no iba a usarlos en el nuevo ciclo obviamente pero hemos perdido a todos los personajes extra y hay que desbloquearlos otra vez bien que divertido pero no lo haré lo haré más adelante pero es una cosa que está en mi futuro voy a tener que volverlos a desbloquear ¿qué le vamos a hacer? pues nada otro ciclo más y a esperar cuando terminemos esto ya hacemos las movidas la verdad es que tendría que haberme preparado a ver la lista de requisitos porque tienen bastante crimen hoy no vamos a completar todo el mundo oscuro ya que he pensado una cosa si estoy viendo el final quiere decir que empezamos desde el principio de nuevo primero hay que hacer la historia y luego hay que hacer el mundo oscuro lo haré capítulo a capítulo hacemos el capítulo 1 y hacemos el mundo oscuro del capítulo 1 bueno el capítulo 1 con los requisitos porque siempre hay que hacer algo especial en cada mapa para desbloquear su mapa alternativo del mundo oscuro no solo eso quiero sacar todos los finales que significa eso también que cuando lleguemos al capítulo 4 creo que es hay que derrotar a Edna y cuando lleguemos al capítulo 11 hay que derrotar a la Harl pero no solamente eso cuando lleguemos al capítulo 4 hay que derrotar a Edna eso es otro final y por lo tanto hay que volver a empezar desde el principio otra vez y cuando derrotemos a la Harl en el capítulo 11 creo que era el 11 es otro final y hay que volver a empezar otra vez o sea que que bien vamos a repetir historia muchas veces ¿por qué no? pero con un poco de suerte subiréis de nivel para el mundo oscuro y eso pero nada es sencillo en este juego no podían poner los mapas alternativos después de pasarte la historia ¿no? tiene que ser bueno tiene que ser puedes hacerlas cuando quieras la verdad pero todas las cosas que quieras hacer venga casi todas venga final nuevo volve a empezar voy a empezar y pues no está bien fin algo extra después puede puede que no no hay más frases vamos a crear voy a hacer una nueva partida guardada por si acaso la he fastidiado de alguna manera pero empezamos otra vez más 14 rondas 14 vueltas sí 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 voy a saltarme todos los vídeos como comprenderéis esto ya lo vimos no voy ni a coger los cofres que hay por el pueblo porque no tiene nada más que chatarra y no quiero luego llenar el inventario de estupideces porque ya he tenido que limpiarlo muchas muchas veces y si no recuerdo mal como tenemos los mapas debería estar desbloqueado Land of Carnage desde el principio gracias a Dios también aunque pasa una cosa oh ni siquiera te dejan entrar al principio del todo pero ni siquiera en Land of Carnage deberíamos tener a todos los personajes porque solamente aparecen en ciertos puntos de la historia obviamente no se te puede unir Fubuki antes que aparezca en la historia y todo lo demás pero bueno hemos perdido a Etna hemos perdido a prácticamente todo el mono pero a todas las personas que hacen la historia y y los iremos desbloqueando y todo eso bueno el primer mapa del mundo oscuro ni siquiera lo puedo desbloquear porque no me pasa el primer mapa vale es justo pero el primer mapa se va a desbloquear sin ningún requisito luego ya veremos me salto la historia y podría hacer los experimentos para invocar a la gente esta pero no lo voy a hacer por ahora ¿qué pasa si me meto en la última invocación cuando no tengo al resto de personas invocadas? da igual no veo a personajes que no seis genéricos normales tutorial sí ¿por qué no? usemos a nuestra gente uh ah no puedo llegar a atacar a ambos ¿verdad? tú mismo a ver tú tienes mucho más rango pero no les cures ah ignición está bien necesito un humano por lo menos una cosa perdón 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 va a haber va a haber que hacer una cosa no podemos usar a follicle habrá que dejarlo ah lo voy a ir organizando por nivel cada vez tenemos que no usar a follicle usamos a quien sea menos a follicle tú mismo necesito a alguien que pueda llegar hasta allí al ande lo único a matar a ese enemigo final no vamos a coger los tesoros no porque es que te dan chatarra para llenar alimentario de mierda no les sacamos o sea 3700 mil y pico no son muy buenos números por ahora no sé yo a ver cuando lleguemos al primer mundo oscuro a ver si me he emocionado mucho o no también los humanos van a hacer mucho más daño que los monstruos debido a las armas chetas pero espero que la cosa funcione si me quiero saltar la historia no ahora si puedo si ahora hemos desbloqueado el primer nivel del mundo oscuro el resto de niveles voy a tener que mirar que hay que hacer porque siempre hay que hacer requisitos mundo oscuro ahora si de verdad de la buena que es lo peor que puede pasar nivel de los enemigos 880 interesante ¿qué hace el mundo oscuro? nada revivir enemigos nada revivir enemigos vale el desafío de este nivel es que hay que matar a los enemigos a todos a la vez sin que se revivan no gracias no vamos a utilizar gente super cheta pero saquemos a gente razonablemente cheta estadísticas 800 y pico en ataque 1400 de vida defensa 300 resistencia no vamos a ir a magias vamos a ir a físico comprobemos rey de las bestias problemas de altura obviamente vamos a experimentar a ver que pasa si podemos atacar a los que están más lejos haremos los mejores ataques que podamos también tengo 7000 de puntería esto debería funcionar armagedón tienes bastante inteligencia con la tontería tú tienes un porrón de ataque un segundo resistes viento te afecta fuego lástima ataque gatuno tienen mil y pico de vida están muertos por mucho nivel 80 que tengan lo que pasa es que ya digo solamente quiero subir a todo el mundo quiero usar por lo menos a todo el mundo vamos a ver lo que ocurre porque luego usaré la gente que tenga menos nivel puede que a lo mejor por sacar a gente fuerte en este nivel luego sea peor ok no ese arma tú tienes ataque bastante eso ha sido buena cosa ok primer nivel superado vamos a por el segundo nivel pero dejarme ver porque no lo tengo exactamente preparado la lista de niveles del mundo oscuro tengo la guía abierta pero no está no está puesta exactamente en el sitio dejarme un segundo mundo oscuro mundo oscuro mundo oscuro vale aquí está mundo oscuro de Adel requisitos para el primer mapa obviamente se desbloquea automáticamente el segundo en el mapa número 1 número 2 hay que completarlo sin recibir daños esto va a ser fácil sin embargo si os fijáis este mapa tiene aquí dos cositas puestas C y E me parece que lo que significa eso es que no se puede desbloquear en el primer intento dejarme mirar porque eso está explicado aquí arriba qué significaba la C qué significaba la E algún requisito es que hay algunos mapas del mundo oscuro que no puedes desbloquear en la primera vuelta no veo qué significa me parece que no estoy seguro creo que el requisito es que tengo que hacer lo que no se puede hacer en el primer intento así que tendremos que hacer el mapa segundo dos veces creo que significaba esa pequeña ayuda que es que no me acuerdo qué significa ahora que sí vamos al segundo mapa de la historia tenía que haberme saltado el vídeo porque ya lo hemos visto ¿quién tiene nivel 1? usemos a gente que tenga nivel 1 ¿a ser posible con algún ataque que pegue a más de uno? tienes nivel 1 ¿puedes hacer especiales? ¿por qué tú sí? ¿y por qué te mueves tan poco? porque no tengo zapatillas para nadie luego tú usaré perro tú llegas más lejos definitivamente ¿por qué tú sí puedes hacer ataques si el otro no? voy a necesitar a alguien que pueda llegar hacia ahí atrás que sea quien puede esto es innecesario ¿verdad? no sé por qué estoy haciendo ataques especiales cuando las estadísticas de los objetos contra el enemigo de nivel 2 van a ser suficiente diferencia no follicle no te puedo usar lo siento ataque normalito que así se hace más rápido tenemos que superar el nivel este si hay sin recibir daño pero es que me parece que no se puede hacer solamente en la primera vez vamos a comprobarlo vale efectivamente no ha salido no ha salido el mundo oscuro hay que hacerlo una vez más y creo que la otra cosa que ponía por cierto es que no ha subido nivel pues ataca algunos niveles te van a llevar al mundo oscuro directamente que hay uno que sí que sé que va a aparecer dentro de poco que va a ser un poquito fastidiado fastidiado cantidad de niveles que ha subido la gente que ha participado en el mundo oscuro no tiene nada que ver porque claro los enemigos tienen muchísimo más nivel ataques normalitos no tú no sabes que hace alguna magia fuego acabamos antes y no sé por qué son nada más que el múltiple cuando todos iban a estar muertos ahora sí se abre la puerta al mundo oscuro te deja elegir algunos mapas no te dejan elegir y te obligan a ir directamente este por suerte te deja elegir bien 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 el mismo mapa pero ligeramente más complicado al máximo que hace la zona roja por cierto bonificación enemiga 50% y los enemigos tienen nivel 81 y 82 y el sol no hace nada pero si no terminamos esto en 3 turnos perdemos vale sencillo 1000 de ataque 2000 3000 de vida como mucho que haría el zorro se me ha olvidado hacer las apuestas en el primer episodio no sé si nos espera ninguna sorpresa solamente hemos hecho un mapa está dentro de lo razonable ¿verdad? vamos a hacer predicciones un minuto de votación 2 porque hay que hacer más mapas sí o no podré pasarme el capítulo 1 sin usar chetos en otras palabras utilizar personajes que sí que tengan el nivel subido para hacer esto ya veremos la pregunta es ¿la estructura es la misma de siempre? de los enemigos gente que no haya participado posiblemente la magia pueda ser una buena aliada fuego el fuego les afecta razonablemente a estos 3 primeros así que a ver qué ocurre esto no es usar chetos es mentira la gente está a nivel 1 pero sus equipaciones estadísticas no son de nivel 1 de verdad esa es la coña ok razonablemente exitoso 51 de nivel ya no te puedo usar más en una temporada hablemos de hachas mola el color lila del hacha no recuerdo este ataque vamos a probar 44% de acertarle hay que probar si no le hago un ataque con rango el problema del mundo oscuro es que no te puedes fiar algunos mapas van a ser más fáciles otros más difíciles ahí está la coña este mapa hace los fáciles y sin embargo ahí hemos fallado alguien con pistolas por ejemplo aunque la verdad es que creo que tiene menos resistencia va a ir que ir a magias a este nivel ya que tengo agentes sin utilizar sin subir hagámoslo peta viento todo muy justo y aquí te afecta el fuego ok pues vamos tú tienes que ver antes intentemos matar ese de otra forma distinta véase sigamos con las hachas pero en boomerang esta vez suficiente aunque le hemos quitado el doble de vida que tenía no mucho más perfecto tercer nivel que tenía que hacer recibir daños ok eso debería ser fácil por cierto nada dice que tengan que recibir daños de un enemigo porque tengo demasiadas estadísticas no garantizo que vamos a recibir daños numéricos a lo mejor me tengo que pegar a mi mismo es una posibilidad bastante real seguro que tengo todavía gente a nivel 1 pero como los tengo reorganizados no sé quién la gente que tenga nivel 1 que salga por favor hay que usaros a todos salvo tú follicle tú espérate ya llegará tu momento no te preocupes no estoy poniendo excusas para que no tenga que utilizarte con esto sea suficiente solo queremos recibir daño realmente no matarles si recibe daño el cofre también cuenta cero eso es lo que me temía miss nuestra equipación es demasiado buena oh mierda hemos matado a ese sin querer oh mierda hemos matado a ese otro sin querer solución perro ves a hacer cosas por ahí un segundo espero que esto cuente ataque aliado eso es daño espero que sea suficiente no sé vamos a seguir llamando la atención de los enemigos porque eventualmente se van a morir del susto problema de estar demasiado cheto siempre podemos quitar la equipación a la gente pero aún así como tenemos 10.000 niveles acumulados ¿sabes? no sé si vamos a recibir daño de todas maneras espero que nuestra pequeñísima traición haya funcionado ¿hemos desbloqueado el mapa? sí puede o puede que no vuelve vamos a volver a intentar puede o puede que no sea otro mapa que no puedes hacerlo a la primera perro saluda al fantasma dos personajes mágicos ataque normalito ups que poca vida tenéis aquí las muertes no importan ya digo solo importa si voy a tener que usar chetos o no el mapa no se desbloquea problema seguro que no tengo tú tienes mucha defensa a ti precisamente no te van a quitar mucha vida nunca sigamos traicionando traición oh mierda tengo que dejar de matarlos a lo mejor si se mueren no cuenta quítame vida porfa la cosa no pinta bien hay una posible solución subir el nivel de los enemigos al máximo momentáneamente porque creo que ellos me tienen que quitar la vida a mí y ahora mismo no va a ocurrir la pistola de zombie no estaba mal estaba chula hola tengo 1600 de defensa tengo todos con armadura además de rango 39 o 38 eso no me ayuda tú no tienes armadura pero no si tienes 600 de defensa es demasiada defensa contra 20 de ataque ok voy a tener que subir el nivel de los enemigos al máximo por suerte tenemos maná porque es que si no ni siquiera podemos desbloquear el nivel pero bueno terminémoslo de nuevo me he hecho daño yo a mí mismo a lo mejor eso sirve para desbloquear el mapa también espero que sí por favor no vale habemos problema pero lo soluciono en un momento espera AD lo he vuelto a hacer la he liado parda ah bueno perfecto no sé si lo mostré con el tema de lo de los crímenes la mecánica esta de yo vamos a reencarnar a la gente como prini es una cosa que el propio juego hace si quieres quitarte los crímenes puedes reencarnar a la gente para que sea un prini mira reencarnarse como prini que eso te quita los crímenes pero los crímenes son buenos en este juego no hay motivo no hay motivo para quitarlos pero mira se me ocurrió a mí pero no se me ocurrió a mí solo Adel 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 quiero que los enemigos sean más fuertes porque si yo no lo consigo ¿cómo voy a desbloquear ese mapa? haz que los enemigos sean tope fuertes pero por favor no quiero pelear contra el consejo 79 tiene buena pinta ¿cómo es posible? oye porcentajes gracias vale intentémoslo de nuevo hola queremos cobrar que alguien me pegue y me quite vida nivel enemigo nivel 55 300 de ataque tengo 56 de defensa porfa pégame debería haber desactivado las animaciones enemigas la verdad es que las animaciones enemigas no sé por qué las he dejado que alguien me pegue creo que voy a tener que recurrir a métodos radicales a por ellos follicle ah pero no puedo dejar que le peguen es demasiado precioso hay otra cosa que posiblemente funcione sin tener que sacrificar follicles pero cuando hay una geocadena la geocadena me quita vidas eso contará también pequeño fallo de planes todo esto no lo había previsto pégale a esto rojo lo cual me quita vida ¿verdad? hemos perdido algo de vida creo que tiene que ser el enemigo el que me pegue me han quitado vida 130 y pico y 39 yuhu menos mal por cierto este es uno de los mapas que entras directo dios no esperaba que costara tanto perder vida problema los enemigos tienen más nivel del debido porque sí que he activado el modificador eso puede ser un pequeño problema nivel 465 gracias a que deberían tener estos enemigos calculo que nivel 100 aproximadamente pero como sí que he activado que los enemigos sean más fuertes porque si no no puedo entrar al mapa este por lo visto a lo mejor si hubiera usado a fochicle o un personaje nuevo puede dar creo un personaje nuevo para que cobre da igual ok y los enemigos tienen más poder todavía interesante aparte me ponen a dormir o me maldicen o me hacen cosas malas guay que es lo peor que puede pasar 23.000 de vida ahora estamos empezando hablando de cosas un poquito más serias pero también es porque los enemigos tienen más nivel del que deberían ¿a quién tenemos por ahí que no hayamos usado véase tú 2.000 de defensa por god lo tenemos subido 5% me parece que va a tener que ser un nivel en el que voy a tener que utilizar a la gente que está ligeramente más subida no voy a poder hacer niveles 2 y eso aunque tienen menos resistencia que defensa déjame probar 4% de puntería la puntería es un problema tienen 4.000 de velocidad los monstruos no voy a poder usarlos tenemos que tenemos que estar hablando de personajes un poquito más subidos esa bonificación por 3 es un fastidio claro que podemos infiltrarnos con nuestra super movilidad problema es que no sé si voy a llegar 88% prueba también no debería estar enfrentando a estos enemigos con nivel 400 y pico deberían ser con nivel 100 y pico como mucho eso no ha funcionado uff no nos va a colar pero es que si no no entro al nivel así que las gallinas que entran por las que salen espero que el requisito no vuelva a ser recibir daños ¿qué pasa si cojo al personaje con un poco más de nivel y con ataques un poquito más chetos? 75% es una cosa que podría aceptar aún así la verdad es que con este personaje lo que más he hecho yo creo que han sido Deep Impacts no armagedón por lo tanto quitaré algo más probemos aunque quiero usar a la gente que tiene menos nivel pero este es un caso especial los enemigos tienen más nivel del que deberían yo también quiero ser popular mmm interesante también tendría que haber utilizado otro personaje porque siempre puedo hacer esto ¿dónde está el veneno? no no lo tengo desbloqueado no tengo a la kunoichi con suficiente nivel para haber desbloqueado su ataque de veneno tengo este ataque de veneno porque es de magicambio este que no debería tener oye ¿y tú por qué sigues aquí atrás? hazlo pero que podría haber hecho con la kunoichi con otro no he fallado pero a lo mejor se envenenan si se envenenan al fin y al cabo el nivel está hecho 4000 es definitivamente demasiado poco la diferencia de nivel es demasiado a estas alturas hablemos de magias 1800 de resistencia que afecta el viento ¿dónde está mi puntería? por favor no me puedo poner tampoco de lado pequeñísimo problema podía haber utilizado al ángel que también atraviesa para haber llegado tendría que ir a por el geopanel la verdad imaginaba tampoco tengo ninguna alternativa para dormirlos 40% de puntería voy a quitar esto momentáneamente porque las habilidades mágicas tardan mucho 8000 si matamos a un perro eso que nos llamamos tú tienes mucho ataque a lo mejor podría funcionar nada con hielo me temo pero dark cross slash venga hombre esto es problema de altura en serio hago el baile el baile también funciona esta partida se me va a cruzar porque no deberían ser tan fuertes a estas alturas la he cagado historia animal a lo mejor funciona también pero ¿dónde está cat powers? 80% vamos a probar eh raid gracias a ver si esto hace cosas ok no definitivamente eso hace cosas la diferencia de poder creo que es demasiado ese arma así que está cheta ¿cuánta vida tienen? podríamos haberlo matado de una se lo llevo a saber ataco al otro ok puede que la diferencia entre ciertas armas y otras armas de magicambio sea considerable ay dios a ti no te he puesto ningún arma de magicambio luego te la pongo ya decía yo que fallaba algo si tiene la longinus todavía y digo no he puesto a nadie ninguna lanza efectivamente estoy empanado vale espera hagamos otro boomerang el boomerang es bueno también no voy a llegar de otra manera dios probemos pero 13% no esperaba mucho no tienes nada de velocidad ¿para qué tienes las zapatillas? vamos a hacer otra magia no por nada pero creo que va a ser la fórmula ¿dónde estás? mago aquí pero imagino que la puntería va a ser nefasta también que sea literalmente lo que dios quiera me van a matar alguno pero ya digo no me importa que me maten lo que me importa es no tener que usar a nadie el cheto para superar el nivel por ahora puede que no haga falta pero hay que volver a bajar el nivel del personal ha funcionado pero no ha quitado nada de nada ¿no tenéis mil de resistencia solo? me van a dormir a alguien me van a dormir a más de uno no sabía que eso podía pasar pensaba que era uno solo pero creo que mis no chetos definitivamente aquí van a van a ser buenos quería que hagas un ataque en equipo por eso he hecho ataque normalito ups a mierda estamos dormidos no pasa nada que por cierto he hecho peta ice cuando este le afecta al fuego también porque no me fijo en las cosas ese 40% no me mola si me pongo aquí más atrás cuenta como que estoy atrás no creo que sigo de lado el porcentaje sigue siendo 40% sigue intentándolo trabájate la piedra esa rara a ver que ocurre ok ya funciona ese está muerto esto ya es irrelevante solamente queda uno pero a quien me van a dormir ahora después a las mujeres que tengo a todas las demás no, no ni lo intentes no, un ataque más lo haría me van a dormir a todos los personajes femeninos ahora y ni siquiera tengo suficiente nivel con la ladrona como para le podría paralizar le podría paralizar pero no sirve de nada hagamos armagedón tengo ataques de viento creo contigo no pero tengo también el cat kick ese pero tengo los otros ataques de gato que solamente tiene una ranura de distancia o este ataca tu primera y luego te muevo pero los porcentajes de puntería no van a ayudar ok 12% nada ea atácame entonces pero antes a dormir todas pero se han despertado los otros no, no se han despertado los otros digo tengo magias no tengo magias no pasa nada porque por lo menos no voy a poder quitar la bonificación del 3% del por 3 y con un poco de susto de la geocadena me despierta porque recibo daño y si recibo daño creo que me despierto o a lo mejor no no pasa nada estamos preparados para estos pequeños inconvenientes puedo sacar a uno más ¿tú atacas con magia? 13% de puntería hazlo un poltergeist cuando alguien se despierte lo matará espero espero confío no confío no confío mucho pero vamos a ver ay mierda más estados alterados au alguien ha despertado gracias a dios afecta el hielo como ya habíamos establecido anteriormente 99% el por 3 estaba haciendo más de lo que pensaba no lo hemos matado antes por el por 3 no realmente por su nivel que por su nivel también pero el por 3 era por 3 aún así las estadísticas también afectan oye ¿crees que puedes hacerlo poltergeist? 40% podemos intentarlo no no podemos cuánta vida le queda 309 las viejas costumbres de dejarlo un piscajo de vida que no cambian por cambiar tera no viento no hielo 93% de probabilidades de que muera si no puedo volver a traer a la polilla así que puede no estar todo perdido ok vale felicidades ya no te voy a usar una temporada porque ha subido muchos niveles ok nota mental no volver a subir el nivel enemigo nunca porque los niveles ya sabemos que significa la M la M significa te vamos a llevar al nivel directamente sin darte opción entonces la C y la E tiene que significar que te van a dar a elegir cuando has terminado el nivel una de estas opciones una de estas cosas es que te dan opción y la otra que el trigger es al final del nivel aunque el requisito bueno el requisito se tiene que cumplir al final del nivel no recibas daño pero bueno nivel 4 mata a un Skull verde en este mapa es donde nos enfrentamos a Axel pero una vez que matas a Axel si repites el mapa luchas contra un Skull verde lo cual quiere decir que todavía no he bajado el nivel de los enemigos baja el nivel de los enemigos eh si por favor si nivel 430 no estábamos preparados pero bueno todo ha salido a pérdida de Milhouse al final pues como no tengo ningún vamos a hacer lo normal porque tengo que superar el nivel de todas formas vamos a hacer el nivel normal primero contra Axel y luego lo repetimos contra el en lugar de Axel aparece aquí un mago verde matamos al mago verde y eso nos activa la cosa de activar ataque normalito contra esta gente no tenemos problemas tú nos ah no no mataste otro poltergeist necesitamos movimientos señores no he puesto zapatillas absolutamente ninguno de mis monstruos así que vamos a llegar a poca cosa pero lo intentaré sabes que la polilla aunque haya subido un poco de nivel es que estáis aquí muy a posta y es el único que sé que puede llegar a los sitios es mi coche y el ángel también tiene alguna aceleradora aunque ya tengan algo de nivel es por matar a estos que están aquí lejos los demás ya se morirán bueno chicos esto va a tardar superar todos los niveles de la historia con todo el mundo oscuro va a ser lentísimo pero bueno se hará poco a poco el mundo oscuro por cierto no vuelve a salir en ningún otro disc igual que el requisito del land of carnage desbloquea 100.000 mapas del tesoro a por quién crees que vas pesa por este has jugado algún juego de platinum games alguno a cuál he jugado a alguno pero no me acuerdo ahora de cuál guardar sí por qué no esta 14 rondas no no bayoneta jugué a alguno así raro no me acuerdo ahora vamos a volver al mapa no se ha visto sí 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 hay historia porque técnicamente estamos en el episodio 2 pero no hemos terminado lo que hemos venido a hacer aquí ahora sí nos deberían desbloquear las cosas de desbloquear de nuevo y por no aburrir vamos a atacar a la gente de aquí atrás rápidamente que de hecho ni siquiera debería tener que matar a los otros este mapa debería ser automático el requisito al metal ya reventes lo jugué no fue alguno así antiguo el mad world no sacaron uno después y creo que jugué a ese pero bueno sea como fuere eso es malo aunque siempre puedo centrarme en ir a por los los geo estos niveles 80 no va a ser mucho problema revertir el daño si va a ser un problema tampoco podemos levantar pero podemos atacar simplemente al revertir el daño sabes y arreglao también te voy a decir estamos preparados para esta situación porque el ángel aparte de que se mueve mucho que siempre ayuda puede hacer omega curación aunque solamente podemos atacar a tres de ellos a la vez podría matarlos a base de amor podría matarlos a base de curar pero como tengo movilidad hagámoslo fácil y vamos a cambiar el daño invertido y les matamos normal y ya está omega curame a esto suficiente no te creas que nos hemos pasado a lo mejor de daño pero suficiente y ahora podemos hacer daño normal como la gente normal el problema es que siguen estando muy lejos y nos van a campear con magias de fuego por lo demás todo bien este mapa no debe ser muy difícil pero justo la gente que tiene menos nivel que a lo mejor me interesaría que subieran de nivel que son los monstruos no tienen botas nadie porque no me quedaban botas porque normalmente los tengo sin equipación así que estoy pensando que cada vez más en serio los monstruos van a ser para hacer magicambio les ponemos cuando queramos hacer magicambio el objeto este de magicambio ya sabéis el scroll y ya está porque creo que esto no tiene muchísimo futuro voy a tener que utilizar a mis humanos aunque a lo mejor tú llegas con algún ataque no problema de altura vamos a intentarlo en este mapa pero me parece que a partir del episodio 2 voy a utilizar humanos nada más es muy probable solo quiero sacar a la gente que no ha subido de nivel ¿dónde está? tú eventualmente llegarás todo el mundo casi todo el mundo ha participado ya en el mundo oscuro porque ya han empezado a subir de nivel a lo loco tú no has participado ni siquiera voy a guardarme a alguien de seguridad porque creo que esto está básicamente hecho ¡ay dios! no me he fijado en lo que hacía el sol sabía que se me olvidaba algo me ha transformado en un dragón lo cual tampoco pasa mucho pero esos gigafuegos no me convienen pero alguno ha atacado a algún compañero por algún motivo sol cambiar los aliados qué gracia me hace ya que estoy aquí y para no perder el viaje ¿sabes? vamos a atacaros a un par de vosotros aunque sea si con los dos algún día definitivamente lo voy a jugar lo tengo comprado de hecho y ahí está ok alguien puede llegar por dios nuestro dragón que no es un dragón debería tener este ataque pero resisten el fuego pero aún así debería afectarles ¿sí? tampoco tienen tanto nivel guay hola soy un dragón pero es mentira y lo más cachondo es que como tengo el magicame tengo un ataque de otro tipo tengo ataque de de polilla lo cual es interesante hola ¿habéis visto el portergeist? también está demasiada altura macho los ataques mágicos no deberían tener problemas de altura ya que siempre invocan cosas pero bueno mi gata ¿por qué ha perdido tanta vida? ¿sabes qué? a por ellos vengate ah por esto voy a intentar no ascender en estos mapas si puedo wow ¿no tienes ataques especiales? ¿por qué? algunos de los objetos que le he equipado seguro que tienen que limitarme los ataques especiales seguro que son los panties porque el resto de gente sí que puede hacer ataques especiales aunque no tengan subido el nivel ¿a quién vas a cambiar? todos dragones hola soy un dragón pero es mentira porque hagamos un ataque ah pero mira me dejan hacer los ataques de dragón tiene sentido voy a hacer un ataque esto es curioso utilizar un monstruo para que haga ataques de otro tipo de monstruo yuhu dragón pero a la vez marioneta y dragón polilla espera ya verás que risa uuuu que curioso con lo de que te cambien puedes hacer animaciones de cosas que no son tuyas ok tú definitivamente no quitas porque no quitas nada si tienes 14.000 de ataque puede ser que ese ataque sea mágico pues no sé si voy a llegar Walter Gaze llega el único problema es que me voy a pegar a mí mismo también pero si lo hago aquí a lo mejor a la kunoichi antigua resiste ah ya digo ahora ya no me importan las bajas aliadas ah está bien uu no estás tan bien tenemos mucha fuerza y poca defensa eso es bueno vale ahora sí primer episodio del mundo oscuro completado y definitivamente no he usado chetos ni siquiera cuando subimos el nivel de los enemigos aunque no era realmente necesario aunque dios si era necesario no había forma de cobrar en ese mapa espero que no vuelva a ocurrir predicción sin usar chetos sí sin usar chetos la pregunta es ¿podremos superar el capítulo 2 sin usar chetos? esa es la auténtica pregunta por cierto ahora mismo no tienen utilidad realmente las las sardinas pero de aquí a poco definamos poco cuando termine el disc gaea 2 sí que voy a darles alguna utilidad a las sardinas así que sardinas es igual a bueno en principio voy a hacer la bestima hoy y mañana y me gustaría terminar el mundo oscuro entre hoy y mañana ya veremos porque habrá que hacer finales alternativos también después de eso nos queda hacer super jefes y se supone que ya seguro que se me olvida algo pero se supone que eso es todo ah no voy a hacer otro vídeo aposta para hacer la mejor arma del juego de verdad porque la que hicimos es la mejor entre comillas hay una forma de hacer un arma todavía mejor pero bueno sí entonces quedan dos vídeos de mundo oscuro incluyendo este posiblemente siendo optimistas y uno de crear un super no primero los jefes o alguno de los jefes super arma 4 o 5 vídeos 4 o 5 live streams en total pero bueno palacio de xenon segundo episodio que tenemos que hacer completarlo en dos turnos exactamente o en menos de dos turnos c y e c y e significa que nos van a desbloquear el mundo oscuro y va a ser opcional entrar o no entrar cuando lo hagamos vale ah se me ha olvidado reorganizar a la gente uh completar en dos turnos hace falta gente con movilidad así que aquí voy a utilizar gente con movilidad y ya está aunque tengan más nivel para desbloquear el mapa no me importa pero es que necesito movilidad tengo algún ataque que os pegue a los dos creo que sí ¿no? esto debería funcionar vale en dos turnos debería estar hecho ¿cómo se consiguen las trading cards de Steam? no tengo ni puñante idea de cómo funciona no las he usado jamás lo de Steam las cosas estas raras lo de lo creo que es para intercambiar y ya está y no sirve para nada realmente una cosa no voy a entrar al mundo oscuro de forma inmediata porque se me ha olvidado reorganizar a la gente quiero utilizar a la gente que tenga menos nivel y aparte se me ha olvidado equiparle lanza a a alguien no me acuerdo ahora quién completado en dos turnos no me han desbloqueado al mundo oscuro pero puede ser porque hay que hacerlo a la segunda no pasa nada entonces por nivel organízame a la gente por nivel Robert D que ni siquiera te he usado nunca follicle te voy a esconder por aquí para que no te uses sin querer mierda aquí así tenemos abajo a la gente que hay que usar más inmediatamente para usaros a todos y tener más o menos nivel todo el mundo y todo el rollo vale segundo que haces que no tienes equipas armas chetas por favor por amor de dios vamos a coger arma cheta de lanza no tenemos muchas opciones que digamos así que toma un dragón es negro creo que te pega con la armadura ala ahora sí vale perfecto no se ha visto volvamos a hacer el nivel en dos turnos a lo mejor cambia la estructura del nivel no cambia la estructura del nivel vale misma cosa tenía que haber cogido más zapatillas pero es que farmear zapatillas es muy pesado eh ¿dónde está? aquí ha empezado por eso que está más lejos queriendo mover la cámara más rápido como siempre he cancelado no me cansaré de hacerlo desbloquear el nivel sí que voy a utilizar yo a quien quiera pero en el propio mundo oscuro sí que quiero utilizar a gente que a ser posible no haya usado de todas formas como ya digo la dificultad de estos oye la votación ha terminado sí ya digo la dificultad de estos niveles del mundo oscuro es súper variable puede ser que aparezcan enemigos aparezcan niveles súper chungos en el episodio 2 quién sabe o sea que porque sea el episodio 2 no penséis que esté garantizado que lo vayamos a superar todos los niveles del mundo oscuro sin tener que llamar a Adela que les diga 4 cosas a los enemigos en cuyo caso la votación fallaría mundo oscuro vale súper entretenido mundo oscuro me encanta vamos para allá por suerte no he tenido que subir adiós qué es esto algunos de estos niveles ya los completé por cierto para poder para poder sacar ay dios por cierto no me acordaba de este detalle la gente que participa en el nivel vuelve a aparecer donde estaban cuando es un nivel en el que se desbloquea vale esto de 1 2 3 y todo lo demás no me acuerdo qué significa pero no era bueno nivel 85 me parece que quiere decir que van a revivir en el siguiente turno o algo así la parte buena es que tenemos infiltrados a los cuales ya han actuado y no se pueden mover porque terminé en lugar de terminar el mapa con terminar turno lo he terminado con ejecutar a lo mejor si hubiera terminado con terminar turno no hubieran aparecido dos pero sí que tenemos un infiltrado por lo menos esto va a ser un poco cheto pero tengo acceso a los enemigos que están aquí más lejos esto de 1 ya sé qué es ya recuerdo qué es no recordaba esta mecánica en realidad no me tengo que preocupar por estos enemigos los enemigos que tienen 1 2 3 y 4 hasta 7 en realidad no me tengo que preocupar por ellos entre comillas si los mato sería bueno pero vamos a dejar que este haga lo que va a hacer pero tiene un icono de un sol y un contador voy a matar a este otro que tiene un número 5 que no lo había visto ¿qué te afecta? hielo no voy a magias no sé por qué ¿te afectan los puños? sí vale ok rey de las bestias zona obstruida como no puede ser de otra manera zona obstruida me cago en todos los ataques de puños pasa lo mismo cuando hay un enemigo en la esquina es un por saco increíble matarles no tengo tampoco ninguna otra alternativa ¿no? ataque normalito a ver qué ocurre tú te quedas ahí voy a matar al 2 voy a matar al 6 me gustaría a ser posible de que esto no entre en efecto a ser posible vale te tengo que utilizar a ti por dios no te he utilizado nada y necesitas niveles como la gente que necesita niveles y podemos hacer el dios de los orcos que esto tiene un huevo de rango ok ya funcionó el puñetazo gracias a dios adorar al dios de los orcos 6.000 ¿será suficiente? sí ¿cuánta vida tiene? me debería fijar en esas cosas 1.000 vale no sé por qué me preocupo tanto archi te toca y ves cogiendo distancia porque va a haber que ir a moverse para adelante no me acuerdo lo que hacía arreando no voy a usar los monstruos los monstruos van a ser van a ser para hacer magicambio para hacer ataque de magicambio lo he decidido no tienen movilidad macho y eso es malo no llego a atacar pero a lo mejor no llego a atacar por por nada hablemos de torres porque siempre llega un momento en el que tenemos que hablar de torres tú usas puños eso es un problema creo que con esto cantidad de aliados será suficiente vámonos de fiesta vamos a dejaros medios repartidos y se me olvida mirar que hace el sol ah mira recuperamos vida en el primer turno pero en el siguiente turno una aliada tiene amnesia luego nos van a cambiar a un personaje masculino pues que masa alguien que venga aquí atrás pero seguramente venga a ayudarte la polilla que tiene mucha movilidad boomerang llega perfecto vale este es mi terreno de juego vamos a ver que ocurre con este número uno que está muy en rojo en plan oye hazme caso va a ocurrir esto porque ya lo he visto antes vamos a hacer cosas que definitivamente no es un ataque de tu clase pero que más da que pasa si dejas a la gente que tiene el numerito ese encima bueno primero actúa el sol y me cura ah me cura a todos además gracias igual que yo puedo atacar al sol los enemigos pueden reforzar al sol y cuando los enemigos refuerzan al sol con ese contador suben de nivel ahora los enemigos que tenía nivel 85 tienen nivel 170 no esperaba que la diferencia fuera a ser tan grande no te voy a mentir me ha sorprendido 170 empiezan a ser un poco más empieza a ser un poco más fastidiado pero por suerte quedan dos turnos para este no deberían reforzarse más pero en siguientes ya lo he mostrado en siguientes niveles voy a hacer que por favor no lo hagan a ser posible tenemos algo interesante que hacer Lower Hazard debería dar a los dos no tener que atacar con la polilla la polilla puede llegar muy lejos para ayudar por ahí pero bueno fallo mío creo que no va a pasar nada pero en futuros niveles hay que tenerlo mucho en cuenta los enemigos suben de nivel un puñado grande aún así no pasa nada está todo controlado fácil sencillo y para toda la familia pero si otro más sube a los cielos podemos haber tenido un pequeñísimo problema ok ya digo a las malas sacamos a Adele o no hemos fallado el mapa la votación hemos fallado pero por lo menos el mapa está superado siempre se me olvida pasar la historia ok dios requisitos que se me olvida mirar los requisitos de este mapa hay que hacerlo en segunda vuelta me parece completarlo en un turno vale obviamente la pelea contra Tink la podemos completar en un turno super fácil tiene nivel 5 ataque completar ¿quién quiere completar? ¿tú quieres completar? no completes tanto pero sí no es contra Tink hay que hacerlo en la segunda vuelta completamente muerto Tink maravilloso pero no era este el desafío hay que hacerlo la segunda vez mando por favor váyase a la porra ¿has alguna vez algún directo de DJ RPG? no sé si es muy interesante es un gacha básicamente yo que sé en principio no sé esto tenemos que completarlo en un turno y hay 6 enemigos pero bueno aunque seamos muchos está hecho también ataca tú por aquí ataca tú por allá intentemos subir de nivel a la gente que no ha subido de nivel algo es tanto ya subidos de nivel básicamente con participar en el mundo oscuro subes de nivel garantizado ok necesitas movilidad de verdad cómprate un poco buen ataque ay tengo que mirar por qué mi gata no le aparecen sus ataques debería tener nivel ahora sí mundo oscuro pero podemos elegir si vamos inmediatamente o no vamos inmediatamente qué es lo peor que puede pasar alguno de estos niveles me va a sorprender yo no estoy guardando a lo mejor todo lo que podría estar guardando esperemos que no se líe parda porque algunos pueden tener movidas nivel 90 de los enemigos la verdad es que el nivel de los enemigos escala bastante rapidete teletransporte hay un game mover en el turno número 6 pero la cosa está clara poner a la persona que queramos en la casilla azul que vaya a la pelea luego podemos romper esto y hacer nubarrón y el mundo oscuro el sol oscuro no va a hacer gran cosa vale pues va a participar Tink ah mierda como lo que vamos a desbloquear aparece aquí abajo claro fastidiándome la lista de gente va a participar 34 de nivel vamos tú a por ellos lo que sí que vamos a hacer es una cosa ataca al geosímbolo anda usemos más oh vaya tiene nivel 200 el geosímbolo no contaba con ese pequeño detalle vale pues te va a ayudar en el siguiente turno la geomancer que tiene menos o sea geomancer la beastmaster en 6 turnos deberíamos poderlo hacer aunque tengamos que llevar a la gente uno por uno la pregunta va a ser contraataques no hacemos contraataques ni aunque nos paguen es que no falla termina con esos tú deberías tener algún ataque en área ¿no? posiblemente ¿no tienes nada con más área? no me sirve más que de sobra los niveles aquí van a volar pero aún así los niveles de los enemigos suben tan rápido aunque mis armas estén muy chetas vale gente quien quiera ahora sí que podemos salir todos pero tampoco os creéis que vaya a haber supir muchísimos enemigos a los que matar ahora sí que puedes hacer ataques especiales porque antes no y todo el resto de monstruos que mira no te entiendo tú sabrás finalizar turno con estos de sobra no es que nos vayan a matar ataque gatuno que por algún motivo no tenías desbloqueado antes aunque sabemos que sí en el nivel 9 no, no, no da igual y otros monstruos sí que le han dado los ataques no entiendo ah es verdad que tengo los ataques de polilla aquí por ejemplo ataque normalito ataque normalito así se van a morir estos niveles por ahora no ha habido ninguno que me hagan así la locura excepto el de subir niveles podía haberla liado pero nada está fácil 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 no sé de qué me preocupo vamos a curarnos por si acaso no digo de preocuparme pero por si acaso tercer nivel sorpréndeme hostia este nivel era jodido originalmente la primera vez que te enfrentabas a él o completarse sin moverse más de 8 espacios o sea no moverse mucho y el problema es que en esta habitación si la recordáis había mucho camperísimo por la vida tenemos a estas dos arriba para campear a estas otras dos estas con hachas que para estorbar no hay que moverse mucho por lo tanto no puedo sacar a muchos aliados tampoco necesito buenos ataques de rango ¿qué haría el zorro? la verdad es que aquí podría utilizar a otros personajes pero bueno 8 casillas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si te pones al lado de estas 3 básicamente ya es todo lo que te vas a poder mover por suerte le gustan acercarse a ti las ladronas pero no me voy a mover tanto la pregunta es ¿tenemos algún ataque con área para poder matar a esas 3 de lejos y que el resto se acerquen a nosotros? esa es la pregunta ¿quién tiene algún ataque así de lejos? sé que tengo la kunoichi ¿cuántas casillas me he movido? 1, 2, 3, 4, 5 5 casillas debería ser suficiente creo deberíamos tener sign taker vale es una casilla más lanzar cuenta como mover que buena pregunta no tengo ni idea voy a suponer que sí joder le ve a todos los botones menos el que son 3, 4, 5, 6 aunque a esta altura el otro personaje también puede haber hecho un moon slash creo que tiene el mismo rango da igual puedo sacar a más aliados siempre que no los mueva mucho he movido 6 casillas puedo sacar a 2 aliados que se muevan en una casilla cada uno seguramente gente con rango la arquera la arquera hubiera sido más útil tienen más ataques de rango y área me he acordado tarde por favor venid a por mí porque yo no puedo ir a por vosotras gracias esto ayuda eso no ayuda envenenar no ayuda si no me vais a quitar vida eso sí con envenenamiento sí eso sí pero de otra forma no aunque tengan ataque de rango le gusta envenenar por mí así que no pasa ni media mismo ataque de nuevo una ayudita en plan la arquera esté donde esté solamente me he movido una casilla por lo tanto me he movido 7 casillas puedo ayudar contra los enemigos de aquí cerca vale ya hemos visto el efecto es que es muy largo vale maravilloso con esto no nos hemos movido más de 8 casillas debería valer espero que se pueda hacer el mapa a la primera y no a la segunda pues no acabo de hacer esto para nada pero poison poison algún ataque especial que no hayamos visto eh si el regen si el regen no sé si lo hemos visto ahora que lo pienso baile de prini aunque sí lo hayamos visto ataque polilla ataque polilla ah mierda es otro mapa que hay que hacer a la segunda no vale mapa equivocado seguro seguro que hay que hacerlo a la segunda tengo que aprenderme que significan los iconos estos C y E es definitivamente a la segunda y me molesto en hacerle el mapa a la primera vale fallo mío debe ser por el vídeo a lo mejor por lo que algunos mapas no se puedan desbloquear a la primera la arquera voy a sacarla desde el principio porque creo que tiene bastantes cosas más útiles aunque no sabe moverse suficiente seguro que no tenemos ah sí si el regen tiene que llegar no llega a todas pero da igual así lo vemos ah creo que ya lo hemos visto ahora me falta algún ataque por desbloquear por cierto de las armas debería farmearlo un poquito más si pudiera esos cofres van a hacer que vayan a ir por los cofres en lugar de a por mí míalo ni puñetero caso me hacen ¿cómo le quitáis cero al cofre? clase de cofre es ese no me digas que aparece con el nivel mío 43 43 el cofre aparece con el nivel de quien lo invoca no con el nivel del enemigo que hayas matado que curioso como sois unos cuantos y me he movido una, dos tres, cuatro cinco casillas voy a pedir ayuda de la ladrona que también tiene rango ¿sabéis qué? ¿dónde está el pistolero? que no lo usamos aunque lo hemos de usar en el primer nivel que se ha llevado mucho nivel pues te aguantas uno dos tres casillas me salen bien las cuentas ¿no? debería poderme mover hasta aquí y mato a esa y así tardamos menos pero se me van a ensuciar mal con el cofre ese Dios dejad de ignorarme no puedo ir a por vosotras no puedo moverme que alguien me haga caso tengo que romper el cofre esto rompe el cofre pero no le pego a nadie más no tengo más opciones puedo utilizar el cofre como cebo para que mira que demonios pero por un poquito no puedo pegarle a eso hola alguien me mira nadie me mira hubiera sido una buena estrategia originalmente pero esto ha sido sin querer y realmente no me está favoreciendo espérate ataque normal ataque normal al cofre ya está y tú puedes atacar a alguien adiós llegas hay una cosa que se me ha olvidado mencionar por cierto ¿sabéis que las armas de magicambio tienen propiedades especiales? véase hay un arma las espadas puños y eso te dan contraataques los arcos y pistolas te dan distancia de ataque una pistola debería llegar hasta aquí pero las pistolas magicambiadas llegan un punto más lejos igual que el arco magicambiado lo cual es interesante claro que siempre podría sumarle más rango en el mundo de los objetos a un arma y que sea mejor todavía pero es un detalle interesante vale ya no hay cofre podéis venir a por mí por favor que sois muy besados a envenenar todas a envenenar anda y que os zurra bomba prini que no sé cómo va a ser el efecto cuando no soy un prini ah sí arco explosivo vale después de media hora ¿lo hemos hecho bien? sí fallo mío le he dado a no entrar pero no pasa nada porque podemos acceder siempre desde aquí ahora también voy a guardar por si acaso que no estoy guardando a lo mejor todo lo que debería y se podría liar véase algún mapa con game over ok nubarrón de arqueras tiene sentido niveles y todo eso no puedo pasar no puedo pasar nivel 90 general ok sin quita de medio tú mismo necesitamos gente que pueda atacar a dos personajes o más a ser posible lo cual me recuerda que la arquera precisamente con fielreje injustido debería poder atacar a más de dos tres ok el estoy demasiado abajo el puños tiene mucho nivel 38 razonablemente como para que pueda autorizar debería poder atacar a tres también con lion's roar efectivamente vale ya me cargo a la mitad voy a alargar el live stream un rato porque me gustaría llegar por lo menos al episodio oh dios mío al episodio 4 de 13 el mundo oscuro va a tardar más de lo que me esperaba va a tardar bastante más de lo que me esperaba también he hecho más cosas al principio un poco tontunas pero me quedan seis como mato a vosotros alguien más tiene ataques así a su alrededor porque serían los óptimos para esta situación tú aunque no sé si tú vas a tener las ignición debería funcionar tienes las estadísticas suficientes no pero algo de nivel te llevas que para luego puede servir no tienes nada ok creo que para matar a todos los de alrededor ya no me quedan opciones en su caso como ya no tengo la gente ordenada por nivel no sé quién ha hecho más o quién ha hecho menos pero la verdad es que la gente que participó en el mapa de nivel 400 ha subido más que los demás a ver tú deberías poder con estos fácil ¿no? y ahora para no comerme mucho la cabeza tú tienes menos nivel moon slash nos encargamos de esas dos y ya quien sea ¿quién tiene menos nivel de verdad? de vosotros ahora estáis todos descolocados dragón ¿tú crees que puedes? aunque iba a decir que no iba a manejar a los a los monstruos tiene ataques muy raros me canso tú seguro que tienes algún ataque que ataque justo al de adelante tuyo zona obstruida bien ahora este es el que dudo no sé si lo voy a matar o no espero que sí son niveles gratis sí de sobra vale vale bien por lo menos los objetos que tienes son buenos y aparte los 10.000 niveles acumulados no se ha visto vámonos castillo de zenon esto es otra pelea contra axel ¿qué tenemos que hacer? ok esta es fácil aunque me parece que me va a llevar inmediatamente al mundo oscuro perdón no me salto al vídeo levantar a una unidad no sé si hace falta que sea enemiga o aliada levantar no hace falta ok también no se activa inmediatamente menos mal porque es un final de episodio me gustaría que nos desbloqueen el principio del siguiente episodio tú ¿tienes algún ataque así? ah tenemos oh dios de los orcos no sé por qué lo utilicé antes con el rango que tiene hubiera sido bueno para matar a varios también tú misma sal y ataca tampoco me voy a super comer la cabeza con quien sale y quien no sale gente que definitivamente tenga menos nivel porque sigo teniendo niveles 5 por aquí escondidos ya digo hoy vamos a ir sin prisas me parece el mundo oscuro se va a alargar mucho puede que lo tenga que hacer en tres partes en lugar de en dos es ridículo lo largo que va a ser es toda la historia entera por dos porque hay que hacer los niveles dos veces algunos y luego el mundo oscuro ataque normalito Axel tú también me dejan entrar directamente o tengo que esperarme a ver el vídeo apuesto a que me tengo que esperar a ver el vídeo o saltármelo o saltármelo y ver el final del episodio tengo que entrar directamente desde el mundo oscuro vale entendido eso significa la M ¿te ha quedado claro que haya? hola he desbloqueado un mundo oscuro muéstramelo el sol nunca voy a matarlo si puedo evitarlo que actúe de forma aleatoria mira me recuperan vida pero luego les recuperan a ellos todas la vida y en el turno 6 van a potenciar el mundo oscuro vale tienen nivel 90 tienen mucha defensa porque son defensivos y nivel 100 1000 de ataque 4000 de vida 900 de defensa no va a ser pa' tanto la cosa es uh mira esta gente está defendiendo a este que es el duro de verdad pero parece a mi que no van a hacer ni el huevo hola me gustaría hacer un ataque que no sea ataque de los orcos que ya lo hemos visto mucho hola ataque al de atrás esto no os lo esperabais a mierda tiene suficiente vida como para que no se muera solamente de eso vale jo los monstruos aquí no los voy a poder utilizar que ataques te puse esto ataque primaveral uff ok creo que a lo mejor lo inteligente sería ir a base de inteligencia no tienes 900 y 1000 de defensa no es tanta tanta defensa pero claro ahora mismo no tenemos tampoco tanto tanto ataque ah tengo 10.000 de ataque no tengo nada que os pegue a varios lo sé ni le puedo hacer el boomerang al de atrás ahora vengo otra otro otro alguien más alguien más alguien más quien puede hacer cosas sabes que polilla haz cosas de polilla infiltración ese está muerto técnicamente esto es magia deberían tener menos resistencia otro poltergeist alguno de estos días funcionará y cuando ese día llegue os enteraréis ese está muerto fácil poltergeist es definitivamente más que el otro pero uno se ha muerto algo es algo dame movilidad por favor vamos a matar a uno de ellos puede que dos tú definitivamente puedes matar a otro y saquemos al hacha esto es todo mi equipo no voy a sacar a más esta zona está destruida pero no lo va a estar mucho tiempo el hacha debería bajar defensa o sea que oh matas a ambos no esperaba que mataras a ambos la verdad a ver si se muere este o no se muere mil dos mil se muere y ya está porque nuestras armas están muy chetas pero como ya digo el final del mundo oscuro es nivel mil llegaremos a superar la curva de dificultad hasta ese momento quién sabe por otra parte el capítulo 2 completado también y no hemos tenido que usar a Adele la pregunta es y qué pasa con el capítulo 3 la verdad es que puede poner la predicción que sea más larga la verdad tampoco se tarda bastante en hacer como para dejar más tiempo de predicción pero bueno capítulo 3 ocurre de forma inmediata pero podemos entrar al final ok espérate 11 turnos básicamente esperarse a que toda a que todo el pantano se llene de veneno de veneno básicamente pues tengo que reorganizar a los personajes a ti no te van a matar espero que tú tampoco les mates a ellos tenemos que dejar si os acordáis este mapa es en el mapa en el que había dos estados alterados daño 20% y en croach en croach es que se va extendiendo el veneno el veneno lo llamo veneno porque nos va a quitar vida pero se va a extender el geopanel y tenemos que esperar hasta que se extienda del todo eso es lo único que tenemos que hacer así que vamos a hacerlo me voy a ir librando de los enemigos poco a poco no los voy a matar a todos porque si no claro se termina el mapa y eso es malo pero sí que ayuda un poquito con la limpieza con dejar a uno vivo me sirve porque luego tenemos que terminar el mapa de todas formas esos dos los voy a dejar ahí porque si me acerco seguramente vengan a por mí les pegue y eso es malo luego los matamos en un momentito esto es lo que no pudimos ver la vez originalmente porque quién se va a esperar a que me envenen yo definitivamente no me voy a poner más en el medio también para que no me llegue joder mía qué rango no sabes con el arco este acojonante vale ese no lo voy a matar vamos a esperar hasta el turno 11 que se viene ya ves qué cosas el mundo oscuro también son cosas que no se pueden hacer de forma accidental yo no sepa descubrir alguno de los requisitos porque que yo sepa no están escritos en ningún lado los requisitos salvo guías múltiples de internet ahora claro vale mundo oscuro abierto pero no me llevan directamente así que terminamos la jugada eso me pasa por darle a los botones muy rápido no se ha visto aprovechamos para subir de nivel con alguien supongo voy a tener que repetir el nivel porque es que sin querer le he dado al botón cuando lo que quería haber hecho era entrar al mundo oscuro no al nivel de este de nuevo salir por ahí todos los que tengáis menos nivel a ver si subís algo con nivel 6 no vais a subir nada va da igual sacaré la arquera de nuevo para que limpie porque el rango que exagerado que tiene la verdad es que es útil contra gracias tú no arquera ¿dónde está? eso es todo vale vale esta vez si de verdad sin querer repetir niveles bien en el mundo oscuro por favor no en el mundo normal y también te voy a decir una cosa ordename a la gente por nivel y quita quita follicle de aquí porfa que no quiero usarlo sin querer follicle hay que reservarlo para una ocasión especial y esto no es una ocasión especial no todavía ok esto van a ser zonas por las que no puedo pasar como imaginaréis y yo también clonar oh ok un momento cambiar aliados solamente hay que matar a uno que tiene nivel 110 el problema es que aquí estamos en silencio no podemos hacer ataques especiales y aquí el enemigo se va a clonar y va a subir 30% de nivel cada vez el desafío es llegar rápido el desafío de este nivel es llegar rápido porque se puede descontrolar porque aparecen clones más clones y tienes que estar persiguiendo a los clones a ver por dónde aparecen y como te quedes tú aquí y crees un clon tuyo la has cagao por fortuna creo que no va a ser un problema porque otra cosa no pero movilidad tengo y no me voy a quedar aquí dentro para hacer ataques especiales prefiero hacer ataque normalito prefiero hacer ataque normalito porque si hago ataque normal las polillas tienen 2 de rango puedo atacar el problema es llegaré o prefiero arriesgarme a hacer el clon y poder hacer un ataque especial que seguramente le mate solo es un enemigo debería no jugármela alternativamente se supone que no puedo hacer torres pero podría haber hecho un lanzamiento la cosa va de movilidad espero que no me falles es nivel 110 contra nivel 55 5000 de ataque contra 700 de defensa creo que no debería haber problema o eso espero 7000 no me he fijado en cuánta vida tiene en la cara me fijó cuánta vida tenía por ver a ver cuánto manga ancha me había quedado ok ok podría haber sido peor todavía no ha pasado nada grave siguiente nivel destruir un geosímbolo sí por favor gracias me gusta y el siguiente nivel se hace una torre de 5 unidades no va a ser problema tampoco destruir un geosímbolo ah sí ya sé los geosímbolos están aquí en este lado vale pero de nuevo cojamos movimiento ataque normalito esto va a ser una geocadena grande pero de nuevo no se activa el geo no se activa perdón el mundo oscuro a la primera hay que superar el mapa y entrar manualmente me gusta más cuando me llaman automático así no tengo que ir esto los va a matar a todos ah qué cosas si lo llevas a ver resuelvo así el mapa la primera vez más fácil ok sencillo esto sin embargo no sé el misterio del mundo oscuro siempre es qué efectos va a haber raros no levantar es una cosa que no me suele gustar por suerte los enemigos están cerca nada nada todos los aliados se duermen nada 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 todos los aliados se duermen ok ok oh espera 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 esto no es tan fácil tenemos no levantar invencibilidad y game over por lo tanto tenemos que evitar que los enemigos lleguen a esta casilla si los enemigos llegan a esta casilla es malo y son ladronas que tienen bastante movimiento y tienen nivel 100 básicamente haz una haz una barrera aquí para que no pasen haz una barrera aquí para que no pasen y matarlas claro vale no he guardado esto podría ser un problema porque el game over me va a llevar a la última partida guardada por eso tengo que guardar cuando estamos hablando del mundo oscuro más a menudo y se me olvida y la puedo cagar vale pues si tengo que hacer barreras para interferir hablemos de velocidad para interferir para empezar segunda barrera mi otro personaje con mucho movimiento tú te pones aquí para que no puedan pasar y si llegas a pegarle a esta eso que nos ganamos pero no sé si vas a llegar a pegarle si me pongo aquí también estoy haciendo barrera y puedo hacer puedo hacer este ataque este nivel puede ser el problema en las casillas de game over aquí es donde están los problemas pero si las puedo encerrar conmigo no pasa ni media ok no deberían poder ignorarme no deberían poder pasar por encima mío ahora falta matar al resto algunos no sé si los voy a poder utilizar es te afecta el fuego por casualidad te afecta el fuego hay cosas hay que ir subiendo a los que se han quedado más atrás pero ya digo los monstruos va a llegar a un punto que los voy a dejar de utilizar los voy a utilizar para magicambio nada más para usar sus ataques porque tienen demasiada poca movilidad si los puedo usar los usaré pero si no no pasa ni media creo que os puedo pegar a las dos a la vez ¿verdad? ¿verdad? un buen dios cerdo siempre siempre viste el perro a lo mejor llega a por esta puede ignorarme dios no me había dado cuenta no he creado barrera no hay ninguna otra ladrona por aquí verdad que me puede sorprender y llegar aquí y mover ¿eh? ¿no? lo cual me deja a ti sin dueño ah, mierda vamos a ver qué ocurre pero este nivel no debería darnos problema no debería una vez solucionado la fugas pero también todos estos enemigos son niveles 100 técnicamente cualquiera de estos enemigos debería poder matar al jefe final es lo ridículo de la situación de los disgaea vean por ahora todo el mundo ha matado a su gente eso es bueno nos falta la que está aquí en cuenca pero nadie se espera el poltergeist ¿es suficiente? vale, vale, dos de dos no va mal la cosa los primeros niveles suelen ser más fáciles pero siempre hay alguno que te sorprende siguiente ni puñete de idea que tengo que hacer vamos a ver ah, esto era hacer una torre de 5 personas ¿no? hacer una torre de 5 unidades y en la siguiente ya lo dejo mirado y esto hay que hacerlo esto se puede hacer en la primera vuelta pero el siguiente que se puede hacer solamente en la segunda vuelta ok 5 unidades el siguiente derrotar el nivel sin coger y lanzar vale usemos polilla en este hay que coger y lanzar en el otro no hay que coger y lanzar fácil pues hablemos de torres me gustan las torres 1, 2, 3, 4 5 puerta abierta estos niveles ya digo algunos deben ser difíciles de adivinar que es lo que hay que hacer este lo hubiera adivinado me encanta hacer torres de hecho cuando he tenido que volver a hacer la historia alguna otra vez por motivos de hacer lo de las armas desbloquear finales alternativos y todo el rollo muchas de estas partidas las he desbloqueado sin querer ahora otra cosa es que me acuerde estos enemigos tienen nivel patético no fue así la primera vez que lo hicimos no, no hagas cofres ahora van a ir a por el cofre dejar el cofre en paz no también tal necesitamos gente con contraataques porque así el nivel se hace más rápido ataque normalito tú si puedes llegar a por ese creo que no está a distancia de boomerang vamos a matar todos tenéis uno asignado si no tal vez vale vamos si quiero saltarme el vídeo oye es el capítulo 3 no es el capítulo 4 oh mierda vamos a ver el primer final alternativo después por lo tanto va a haber que volver a repetir los primeros mapas otra vez que ilusión pero tragedy land es etna no me acordaba con las babosas eléctricas bueno eso era después pero los primeros en los primeros vamos a hacer el jardín este como se llame pero hay que ver final alternativo y ver los créditos otra vez que ilusión bueno sorpréndeme que tenemos un jefe de nivel 500 veis aquí es cuando empiezan a hacer cosas que ajajá pueden ser un poco más complicadas habrá que usar chetos o no habrá que usar chetos tiene 34.000 de vida tiene 4.500 de defensa a ti no definitivamente no te voy a usar para esto tú podrías hacer algo necesitamos rango también no me digas que el dios de los orcos tiene problemas de altura pensabrías tú que no pero sí vale pues nada tú tienes rango floripondios no otros floripondios tampoco gaia blast gaia blast gaia blast tampoco ataque normalito ataque normalito 3.000 le quitamos con ataque normalito con 1.500 de ataque vale no ha sido la mejor idea vale no 6.500 de puntería que es distinto creo que poder podemos con él ¿sabes qué? ataque poltergeist 69% nice de acertar pero no creo que acertemos hablemos de magias ¿cuánta resistencia a la magia tienes? ¿por qué tienes tantas botas? porque corres mucho resistencia a 4.300 está a la par fuego ok probemos con fuego y a ver qué pasa si os dejo a vosotros que os encarguéis mira hablemos de fuego el fantasma no era la respuesta pero esto cuando se buguea así oh 13.000 a lo mejor podemos con el viejales ay dios que hace el sol que nunca miro lo que hace el sol envenenado bueno podría ser peor para ellos dos no podía haber sido peor pero otro fuego nos deja la cosa tostadita no es para tanto el viejo puede contigo con su nivel 51 con sus dos cojones vale eran venenos solamente mapas de veneno en el pantano tiene sentido parecía mucho pero no era tanto un nivel 500 muertos buena cosa para el futuro como ya digo lo más que he visto si no me acuerdo mal era nivel 1000 ah no se ha muerto que mamón dios te van a robar la muerte muy fuerte porque es que no aguantamos un turno más vamos a ver qué ocurre porque el viejo se lo ha trabajado zombies lo siento pero te van a robar la muerte viejo y quién te va a robar la muerte efectivamente vamos a probar con el más patético con el que menos ha subido hasta ahora ataque nirvana uff puntería la puntería es el problema probemos si cuela te llevas el nivel los muchos niveles así que te conviene que fallo quién quiere el nivel quién quiere el nivel seguro que esto está organizado por nivel ya no quién quiere el nivel tú quieres el nivel podrás 99% yo creo que sí tú tienes 10.000 de ataque no te hace tanta falta es que la verdad es que le hacía falta al nivel 5 ha estado a puntito a puntito perro a lo mejor podemos hacer un ataque en equipo ataque normalito 30% de ataque en equipo ha colado suficiente daño llévate algo de nivel por dios que te hacía falta aunque la verdad es que la diferencia aquí de nivel ya casi da igual es más la equipación que otra cosa los 100 primeros niveles vale 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 eso ha estado cerca el requisito era no sé qué de no hacer torres o no sí pasarse al nivel sin coger y lanzar a lo mejor lo puedo desbloquear pero el problema es que vamos a activar un nuevo ciclo creo mira no sé lo que va a ocurrir vamos a hacer el nivel sin coger y lanzar y vamos a activar el final malo que es matar vamos a dejar el vídeo y todo ya que es un evento pero es etna matar estas cosas estas cosas ha sido una pérdida de tiempo ¿está Verlord Zero siquiera en este en esta bola de tierra sin valor nadie ni siquiera ha visto al bastardo esto ya lo vimos tiene que estar oculto dude dicen que Overlord Zenon vivía en Veldime en las noticias de ayer y hemos visto a la hija del Overlord Zenon tiene que estar aquí dude ¿entonces por qué no la atrapasteis? no me digáis que una pequeña princesa consentida os ha derrotado malcriada ya la atraparemos la próxima vez dude compramos estas fotos provocativas suyas de una rana que hablaba y no fueron baratas podemos repartirlas para ayudar a encontrarla dude el Tinker es un hombre de negocios sin escrúpulos es alguna clase de truco princesa su trampa para para sabotear nuestra química perfecta no tienes que dejar que te engañen dudes ella es la hija del Overlord Zenon es ella no es un poco conveniente que esté en el primer grupo de gente con el que nos encontramos es genial la encontramos y podemos caernos las fotos y esos son no son los esbirros de un señor de los demonios que se oponía a Zenon o algo así realmente son los esbirros del señor de los demonios Edna esto es conveniente me desharé de ellos a todos de una a la vez tal vez no deberías princesa no puedo permitir no puedo solo podría soportar verte convertir en una rana también pero si derrota a Edna puede que te vuelva que seas capaz de volver a tu forma humana esto ya lo vimos recordaba que era más corto pero no era más corto escucha ¿quién de vosotros es Edna? muéstrate de inmediato porque yo soy Rosaline la única hija de Overlord Zenon te desafío a duelo etc ¿qué estás haciendo? ¿de qué forma perder un duelo nos va a ayudar a encontrar a Zenon? así que tú eres la niña pequeña de Overlord Zenon supongo que realmente existes las mujeres y los niños deberían quedarse atrás ahora ¿dónde está el señor de los demonios Edna? hola yo soy el señor de los demonios Edna pero puedes llamarme reina de la belleza Edna sacarle mentiras no se parecen nada al que me convirtió en una estúpida rana ¿qué Edna no era la que atacó el hogar de padre y desafió a Tink perdón ¿y cambió a Tink a una fea rana? y pensaba que decías que Edna hizo todas estas cosas ¿qué te pasa? bueno veis alguien poderoso me hizo esto y no fue Overlord Zenon así que tendría que haber sido Edna o eso pensaba así que estabas equivocado desde el principio y ahora estás enfadado con nosotros tu personalidad roja es apesta pero hay algo de verdad en lo que ha dicho Tink ¿cómo podemos estar seguros de que sea Overlord o sea Demon Lord Edna? es difícil imaginar que un señor de los demonios tendría un estaría tan plana que un señor de los demonios y yo soy tu leal sirviente maestra por favor soy tuyo para que me ordenes eso es una rendición rápida no tienes ni nada de orgullo he demostrado quién soy ¿pero qué hay de ti? ¿realmente eres la hija de Zenon? sí soy la única hija de Zenon por dios ¿cómo de largo era esto? genial puedes llevarme a casa con papi como ahora mismo ¿por qué? ¿por qué? para que pueda matarle yo misma me voy a convertirme en el nuevo Overlord tonta venga arreando no tengo todo el día o también podría distraerme matándoos a vosotros a todos vosotros de uno por uno ¿qué? ¿quién demonios ha traído hasta aquí? oh mierda fui yo no te ayudaré yo Rosaline no seré coaccionada intentas proteger a papi eres tan adorable pero no te ayudaré pero eso no me ayuda así que tendré que matarte antes o primero no lo haré no abusada de mí una fornicadora plana como tú realmente quiere morir ¿eh? y ahora se interpone a del dios de verdad que era largo el evento este y más largo serán los créditos tú estás muy determinada no realmente no me gustan los demonios ni las chicas pero respeto que estés arriesgando tu vida para proteger a tu familia ¿cuál es tu problema? ¿por qué te has metido en el medio? porque le prometí que la devolvería con su padre así que no puedo dejar que la mates debo protegerla ¿qué es este sin sentido? ella me estaba atacando ¿por qué no has huido? he hecho una promesa voy a mantener esa promesa aunque me mate ¿tú realmente eres tan devoto con tus tontos ideales? ¿realmente ibas a mantener tu promesa conmigo la hija de verlo a Arsenal? ¿qué no me crees maldita tanto vas a conseguir que te maten queréis dejar el melodrama dejarlo para luego para cuando Adel se coma a los chiquillos es verdad puede que no te preocupes si te mueres o no pero no estarían tristes si lo haces estarán más tristes si se los come da igual no te preocupes no moriré tengo otras promesas que van a tener todavía tengo que derrotar a ver Lord Zeno no lo entiendo bla 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 por amor de Dios todo lo que dices es contradictorio no necesito que lo entiendas lo que necesitas saber es que es mi estilo hace tiempo que no lo decía y eso es todo por favor podemos pelear eh chicos todavía estoy aquí no sé si sois realmente valientes o realmente ignorantes pero apuesto por ignorantes menos mal vamos a darle la paliza de su vida y pasarnos el nivel hola tengo nivel 99999 payun no follicle no te emociones cuidado esta partida si que la voy a hacer con gente super cheta porque nivel 1000 pero a los demás los mataré el resto la verdad es que puedo sacar a gente normal véase la arquera para campear a todos los premis que hay por ahí repartidos más fácil ya que tiene super 3000 millones de rango a ti te puedo sacar para matar a los que están lejos pero en una se va a morir muy fuerte vamos de hecho tiene solamente 15.000 de ataque luego no es para tanto si lo piensas y 14.000 de defensa pero bueno sí creo que no va a ser un problema con los chetos que estamos usando solamente porque estamos sacando el final malo esto no va a desbloquear esto ya no es parte de lo que estábamos haciendo del mundo oscuro así que no las apuestas no importa esto creo que con esa gente es suficiente no se ha muerto de una deja de crear ¿por qué mi arquera crea cofres? hay que distraer a los enemigos para que se eligen de mí Edna haz algo va a matar al arquero lo cual es malo porque la he sacado apuesta para que campee a los prins sin tener que moverme yo mucho y eso es malo ¿lo veis? por amor de Rose Liberation que definitivamente no teníamos que tener a estas alturas del juego y a nivel 22 no te comas la cabeza ataque normalito ladrona tú también sabes correr ¿no? pues corre a ver un segundo nuevo plan ¿dónde está el ángel que también sabe correr mucho? aquí está Power Blade arreando al prini esto sí que debería matarla por Dios que vale que tenemos nivel 9 pero claro su equipación tampoco es tan buena la tengo que equipar con chorras mejor y ni siquiera soy suficiente tiene que usar Adele quito más con un puño normal por motivos que no está con su mejor ataque porque a ella no la he reencarnado muchas veces y la verdad es que importa reencarnar muchas veces la verdad es que suma aunque matarle con alguno de los personajes serían muchos niveles gratuitos no te voy a decir que no ¿por qué no? hay que intentarlo si cuela cuela maldición puedo creer que no tengo rango para hacer mis mejores ataques o tal vez sí y si no saco a Adele ya está más fácil pero bueno si cuela cuela no va a colar no va a colar el daño no está ahí no pero lo intentamos mata a Landa esto es un buffo cuidado tribus normalito supongamos que sí debería funcionar tú ya atacaste te estoy moviendo a posterior y que fallo tan bien no pasa nada no pasa ni media ataque huevos no ataque huevos no Big Bang ahora sí podría haber cogido a los prenis y lanzarlos me ha tardado menos ah pero claro tengo que superar el mapa este sin coger y lanzar la pregunta es superar este mapa se supone que hay que perderlo me estoy volviendo loco si lo supero es final malo y si hago un final malo vale fallo mío no hay que coger y lanzar la segunda vez que haces el mapa es uno de estos mapas que si lo haces por segunda vez entonces hay enemigos diferentes en cuyo caso sí que puedes pasarte el mapa en primer ciclo además ya he cogido y lanzado o sea que habría no cumplido los requisitos de todas formas pero bueno vamos a ver el final de etna tío esto apesta odio odio perder como he perdido soy la rena de la belleza etna por favor estoy casi seguro que me van a obligar a hacer nuevo ciclo pero si tengo un poco de suerte a lo mejor es uno de estos finales que no requieren nuevo ciclo porque como requieran nuevo ciclo vamos a tener que pasarnos la historia tres veces como he podido perder soy la rena de la belleza etna adele el título de adele ha cambiado a señor de los demonios por cierto que demonio no quería cambiar mi título esto es una bendición mese adele un humano tan poco experimente ganar un título de este tipo esto no ocurre a menudo no estoy contento por esto te has unido a los rangos de nosotros los demonios deberías estar encantado yo un demonio eso es una locura estás seguro de ello pero como se convierte en señor de los demonios un humano estás seguro de que realmente eres humano eso es todo el final esa es toda la coña y tiene créditos eso es malo pero con un poco de suerte no me van a obligar a hacer nuevo ciclo a ver técnicamente no me obligan pero sí que tengo que hacer nuevo ciclo si quiero que se desbloquee la canción pero escuchando la canción esto es etna rock y etna rock lo tengo ya en el mundo de los objetos desbloqueado lo acabas de terminar no es final alternativo malo por pasarte un nivel que no te tenías que pasar cosas y como siempre no me puedo saltar los créditos ok si es el final malo porque adele consigue el título del señor de los demonios si no debería pero sí pero qué más da pero sí es un final ya dije que los finales alternativos estos de el de derrotar a la hard y el de derrotar a etna realmente no eran muy interesantes nos falta bueno el de ting ya lo hemos visto ahora sí tampoco es muy interesante pero bueno al menos no hay canibalismo pero siempre es entretenido un poquito de canibalismo entre hermanos no hace daño a nadie falta el final de la hard en cuyo caso me van a desbloquear otra canción que supongo que ya la tengo pero si me dejan crear nueva partida guardada supongo que la crearé y tendremos que hacer la historia de nuevo hasta el capítulo 3 pero bueno no se debería tardar mucho vamos a hacer una cosa voy a crear la nueva partida guardada si me piden hacer nueva partida guardada y vamos a volver a terminar porque no hemos terminado el episodio 3 del mundo oscuro y supongo que lo dejaré ahí y entonces vuelvo a avanzar la historia fuera de cámara porque es que si no es muy lento y mañana continuamos por episodio 4 5 etc aún así hay que ver los créditos de nuevo esto va a ser lo más pesado ver los créditos otra vez otra vez ah me han dado logro ¿verdad? por ver el final de Etna o sea que definitivamente era uno de los logros secretos que me faltaban me falta el logro del final de la Harl y y luego completar el mundo oscuro y derrotar a los jefes más fuertes del juego supongo creo que eso es todo lo que me queda creo que ya está todo lo demás hecho a lo mejor desbloquear todas las almas de rango 40 puede ser otro logro no estoy seguro pero ya casi está todo todo hecho ya digo parece que falta poco pero el mundo oscuro se va a alargar un pelín y derrotar a los super jefes no te creas que estamos tan preparados y listos y ya para hacerlo aunque tengamos nivel 999 alguna gente reencarnado y todo lo demás los super jefes tocan un poco las narices ya veremos ya veremos son complicadetes por suerte ya solo tenemos que repetir solo tenemos que hacer un par de ciclos más de la historia y ya podremos de verdad enfrentarnos a ellos técnicamente a los primeros me podría haber enfrentado ya hace tiempo pero bueno por seguir más o menos un orden nuevo ciclo o no nuevo ciclo dime que no hace falta porque si no hace falta entonces oye vuelvo a la partida anterior y se acabó pero lo malo es que estos finales generalmente te desbloquean canciones así que si quieres luego comprar todas las canciones en el mundo de los objetos hay que hacer nuevo ciclo que capullos sin embargo Edna Rock estoy casi seguro que ya tengo la canción pero por por si acaso me desbloquea algo en una nueva partida y ya está lo cual quiere decir que técnicamente voy a tener que repetir todas las partidas del mundo oscuro también ahora que lo pienso que interesante fuera de cámara entonces vamos a continuar en la otra partida y vamos a hacer el capítulo 4 de verdad ay dios pero ahora tengo que perder como pierdo en este nivel ahora que tienes tanto nivel lo difícil es perder prinis ¿cuántos prinis tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 prinis vale creo que puedo hacerlo tengo un plan podría haberme saltar el vídeo escuadrón prini al ataque menos mal siempre es cuando tengo algún prini salir por aquí a tocar las narices un rato y luego nos rodeamos de aliados con menos nivel posible y luego estamos ya 10 personas coge al prini tira al prini ala pacto de suicidio buen trabajo ahora sí vamos a superar el nivel como había que hacerlo todo este tiempo aunque seguramente si dejamos que nos pegue etna también hubiera funcionado pero es una forma ok sí el final que sí que habíamos visto todo el tiempo de oh no hemos perdido pero ahora tenemos más fuerza de voluntad etc guardar sí pero no porque luego voy a tener que volver a la partida esta nueva y volver a hacerlo todo oh dios mío es un coñazo o no no sí sí tengo que hacerlo porque estoy sacando los finales alternativos a la vez que esto nadie lo sabe es una mala idea es un mal plan pero bueno ahora sí vamos a hacer el nivel que aparece en su lugar y así terminamos el capítulo 3 y lo dejamos terminado tragedy land sin coger y levantar ahora aparecen ah ni siquiera son prini se aparecen polillas pues vale arquera tú tienes mucho rango y seguramente contigo no haga falta coger y levantar mira que rango te lo puedes creer y polilla os vais a encargar vosotros dos sabes el resto es que ni van a participar ¿pa' qué? deberíais poder fácilmente con todos deja de generar cofres que así no se acercan que manía tiene que ser alguna estadística rara lo de generar cofres no es posible generar tantos cofres acércate por lo menos cuatro buen trabajo vale ahora sí no hemos cogido y levantado por lo tanto mundo oscuro mundo oscuro mundo oscuro ok lo malo es que la Jarl es en el episodio 11 10 o 11 por lo menos o sea que el próximo día llegamos hasta la Jarl vemos su final alternativo malo y tendré que repetir los 11 capítulos de nuevo otra vez me encanta vamos al mundo oscuro porque espero que este nivel por lo menos no sea muy difícil pero sabiendo que este es el nivel de Edna no me espero nada bueno 100 100 ay dios mira aparecemos en el sitio donde estábamos como en otro nivel 120 150 el máximo no mucha defensa si vamos a físico deberíamos poder hacer cosas elementos menos 50% por lo tanto todo el mundo es débil a fuego y a viento en este mapa interesante también pero vamos a acampear ya que estoy aquí anda mira este ataque chupa vida estrella fuego la gente dice vila el fuego saquemos alguien con más o menos rango los enemigos tienen nivel 100 de todas maneras así que no hay que super confiarse pero también como la gente hace vila al viento podemos hacer esto que además me mueve de sitio y así llegar vale si hemos matado de 150 esto está controlado ahora no tan arriba ángel espérate un momento ¿sabéis que estoy haciendo? estoy no cogiendo y levantando ¿puedo coger y levantar? coge a la ladrona un segundo esto es una trampa esto no puedo salir desde aquí tírala para acá entonces ¿qué hace el sol? nada 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 revivir enemigos vale no es un mapa difícil gracias a dios pero dios nunca me fijo en el sol oscuro con esta cantidad de aliados es suficiente ¿no? sacar más es tontería dejémoslo no deberían poder matarme supongo si me matan pues ya saco a otro creo que sí creo que está bien ataque perruno voy a atacar al de lejos no llego llego vale porque tú vas a atacar a este a ver si aprendo nuevas técnicas de puños por dios con ese ¿quién falta? tú estás controlado tú estás controlado tú 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 creo que eso es todo y lo vamos a dejar aquí porque me voy a dar cuenta que tengo ganas de cenar como la gente que cena solo han sido tres capítulos dije que quería hacer cuatro también he hecho más cosas antes al principio así que es razonable que mañana podamos llegar al capítulo 11 sin extendernos no soy más ya que no voy a hacer todo lo que he hecho al principio ¿puede? la pregunta es un posible puede y por ahora la verdad es que está saliendo mejor de lo que esperaba esperaba que los enemigos tuvieran más nivel a estas alturas en el mundo oscuro así que por ahora la cosa está saliendo a pedir de millhouse puede que haya que cambiar el sistema de apuestas a algo de diario de dos niveles no de uno porque por ahora no ha habido grandísimo grandísimo problema ni siquiera he tenido que utilizar el truco del veneno y dormir también te voy a decir el mundo oscuro de modo Axel que hicimos hace un puñado es más difícil entre comillas que el mundo oscuro del modo Adel ya que el mundo oscuro de Adel lo puedes hacer desde el principio sin tener que hacer nuevo ciclo ni nada raro como son niveles que metieron después normalmente les pusieron bastante guarradas aunque eran niveles interesantes quieras que no un poco pesados algunos de ellos pero interesantes cuanto menos quieto para estoy guardando la ronura adecuada sí porque ahora que he hecho esto no sirve de nada porque voy a tener que repetir en la otra partida guardada me encanta voy a ir a la otra partida guardada yo fuera de cámara y volver a superar los tres primeros mundos del mundo oscuro y del mundo normal y el próximo día hacemos episodio 4 5 6 7 8 9 10 11 va a ser mucho espero que no pero tres días quería hacerlo en dos veces son 13 capítulos de historia 13 capítulos de mundo oscuro también te voy a decir hacer un día el capítulo 12 y el 13 va a ser poco no sé cómo lo voy a hacer pero sin lugar a dudas ya sé cómo lo voy a hacer no sí ya sé cómo lo voy a hacer el próximo día completamos el mundo oscuro lo que voy a hacer fuera de cámara yo hoy mañana lo mejor antes del live stream va a ser llegar hasta el capítulo 11 sin hacer el mundo oscuro mostrar el final de la Harl que está en el capítulo 11 al final entonces ya podemos hacer a partir del episodio 3 hacia adelante sin preocuparnos de hacer luego el final otra vez y tener que repetir otra vez porque es que el problema es ese repetir dos veces la historia pongo para mostrar el final de la Harl y entonces continuamos a partir de ese punto y lo hacemos ya todo seguido y a ver si podemos hacer todo el mundo oscuro de uno creo que ese va a ser mejor método esos dos finales entre medias son los que nos descolocan la situación el final de la Harl no lo enseñaste sí y no es que la Harl tiene dos finales malos el del episodio 11 de la historia y el de en el episodio 1 si haces la pelea optativa que está aquí en el consejo es el mismo final pero en un sitio distinto pero realmente es el mismo final pero creo que cuenta de forma distinta así que lo tendré que mostrar también vale pues esa va a ser la idea pero no quiero alargar mucho más disgaea porque no nos queda mucho más nos queda el mundo oscuro mañana seguramente el live stream será más largo para deshacernos del mundo oscuro de una vez para siempre ya por fin y luego la semana siguiente o cuando sea será cómo hacer un super mega arma no sí sí no lo sé ya veremos será jefes alternativos secretos super chungos y cómo crear un super mega arma del infierno 3000 esas dos cosas son las que tenemos ya después del mundo oscuro que hacer y eso ya sí que es todo una semana o dos más o sea mañana y definitivamente la semana que viene se podría terminar interrogación es que las últimas peleas tienen su aquel ya veremos cómo lo hacemos el próximo día más venga se acabó a ver si empezamos un poco antes y terminamos un poco después podemos hacer el mundo oscuro lo que nos falta hoy ha sido introducción y ver cómo Edna hace un poco el mamarracho parece que ha salido a poco pero es lo que hay venga se acabó adiós es lo que diría si de verdad se pusiera la pantalla del final una, dos y tres ahora sí adiós